... Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión del programa de capacitación. Estamos aquí con Luis. Esta tarde tenemos el taller de gestión de proyectos. Ayer estuvisteis viendo teoría de gestión de proyectos y esta tarde contamos otra vez con Anabel Domínguez. Estuve la semana pasada viendo temas de innovación. Ella es directora de proyectos, PMP, una de las certificaciones más importantes que hay para directores de proyectos. Tiene mucha experiencia, es cofundadora de la empresa BIN Soluciones y creo que hoy vamos a aprender mucho con ella. Espero que os guste la sesión y que os resulte productiva para todos. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Bueno, lo que os he ido comentando, ¿no? Nosotros, entre las líneas a las que nos dedicamos está la de la dirección de proyectos. Tanto la parte de formación en dirección de proyectos, bien preparando certificaciones o bien enseñando de forma práctica a dirigir proyectos. Y otra parte que también os he ido comentando cuando he ido hablando con vosotros es entrar en una empresa, ver cómo está trabajando, cómo está gestionando, cómo está dirigiendo sus proyectos y ayudarle a mejorar esa forma de dirigirlos. Todos los que estamos aquí, por lo que me habéis ido contando, por eso os fui preguntando, aparte de quedarme con los nombres, para lo que comentaba Roberto, para que luego no se me duerma nadie, que no suele pasar. Pero aparte de quedarme con los nombres, también me cogiendo, ¿no? ¿Qué es lo que vais, lo que hacéis y cómo lo vamos a enfocar? Mirad, lo que os voy a encontrar de forma muy resumida y a grandes rasgos. ¿De dónde parten los proyectos? Esto es lo que comentó Pablo ayer, ¿vale? Con lo cual yo voy a recalcar determinadas cosas, pero no me voy a centrar mucho en esto. Beneficios de la dirección de proyectos en las pymes o en las organizaciones. Y la parte importante para mí, que me ha costado, ahora os contaré lo que me ha costado hacer la presentación. Bueno, claves para dirigir bien proyectos. ¿Por qué me ha costado y le he dedicado un montón de tiempo, además, al taller de hoy, de la parte de proyectos? Yo normalmente cuando doy cursos, para enseñar de forma práctica y dirigir proyectos, son cursos de más de 5 horas. Cuando preparo para certificaciones, son como mínimo 40 horas lo que damos. Entonces yo decía, a ver, esta gente todos saben dirigir proyectos, digo, estoy convencida. Con lo cual, tengo que meter para que se reflexione y os llevéis un montón de cosas. Pero no puedo meterme en una profundidad de tal forma que os asustéis si nos metemos en índices de desempeño, que ya hablaremos en la parte de seguimiento, si nos metemos en valor ganado, si nos metemos en compresión de cronograma. Os voy adelantando cositas, ¿eh? No os asustéis que lo voy a comentar. Y entonces, el encontrar ese equilibrio en 5 horas para que vosotros os llevéis las claves que nosotros hemos recogido, las empresas que hemos ayudado a mejorar su dirección de proyectos, no quedarme corta, sino que además os dé herramientas buenísimas que utilizamos los superdiles de proyectos que comentábamos antes, pues me ha costado lo suyo, la presentación. O sea, que luego me diréis también qué os parece. Bueno, antes de meterme con esta parte, ¿qué toca? A los que estuvisteis conmigo en el otro taller, Roberto, Horacio, ¿qué hicimos? Presentación por parejas. Ahí, la presentación por parejas, ¿en qué consiste eso? Al que no me pase delante de las cámaras que luego me dicen, nos ponemos por parejas, os presentáis el uno al otro y le vais a comentar qué es lo que hacéis bien gestionando proyectos y dónde os equivocáis gestionando proyectos. Y luego el compañero va a presentar a la otra persona, es decir, nos vais a presentar a vosotros mismos. ¿Cómo? ¿Os parece? ¿Os parece? ¿Sí? ¡Ay, Luis, qué motivado, te he visto! Si tiene que ser, ¿qué hago? Tiene que ser. Vosotras nos pongáis juntas. Nos mezclamos. Horacio, te pones con Dolores y con Chico en Pedro, ¿os parece? ¿Ha quedado claro lo que quiero que hagamos? ¿Con esto qué vamos a conseguir? Os cuento el objetivo, que es otra forma de trasladarlo. El objetivo es para que desde un primer momento reconozcamos en qué somos buenos dirigiendo proyectos, cada uno porque se lo tenéis que contar al compañero, y en qué solemos fallar dirigiendo proyectos. Y luego lo ponemos en común. ¿Vale? Pues venga, unos minutitos para eso. Y así nos conocemos, además. Benjamín, Pablo, cuando queráis. Vosotros dos, sí. Tú presentas a Benjamín, tú presentas a Pablo, y Pablo presenta a Benjamín. ¿Os conocíais ya vosotros, no? Sí, sí. Bueno, pues más fácil lo tenéis, más fácil. Miriam, no te he preguntado, si tú quieres participar te incluyo en el grupo para las dinámicas, ¿eh? No, no, yo estoy aquí y voy, tengo que estar aquí y yo... No, están pares, pero bueno, se pone de tres como la otra vez, te lo digo para que ella participe, o tú también, Juan Carlos, ¿os podéis poner los dos? Vale, hombre, te lo digo porque aprendes más, ¿vale? Vale, hacedlo vosotros dos si queréis. ¿Más? Y bueno, la documentación, tampoco, pues no es nada más, 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 no es nada más. Si tienes que... Ah, vale, eso está bien. ¿Para continuar con la clase de dirección de proyecto? Miriam, tú se ha dirigido proyecto, el trabajo fin de carrera lo tienes que enfocar como un proyecto, guapa. Gracias. 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 ¿Quién es el valiente? ¿Qué presenta al compañero? Horacio. Hola, valiente. Horacio, pero ¿por qué te toca a ti siempre, Horacio? No sé, me han visto a mi cara de ser el más decidido o yo qué sé. Venga, ¿nos presentas a Dolores? Sí. ¿Y qué es lo que hace muy bien, muy bien, muy bien dirigiendo proyectos? Bueno. ¿Y cuáles son los errorcillos que te ha reconocido que comete? Todos cometemos errores y que los sigamos cometiendo porque si no, no aprenderíamos nada más, ¿eh? Sería peligroso eso. Pero todos cometemos errores. ¿Todos? 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 ¿Cometéis? Muy bien, Luis. Bueno, Dolores es la encargada de la dirección del departamento de software de la empresa Tecon. Por lo que me ha transmitido, tiene buena comunicación con su equipo y lo que intenta siempre es tener un buen control del equipo. ¿Vale? 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 Bueno, lo que sí que me ha confesado que se le escapa un poquito es la estimación a veces del proyecto y la masificación de proyectos que tiene. Es lo que le perturba un poquito más. Así, a grandes rasgos es el resumen que nos... Muy bien, bueno, bienvenida Dolores, también te lo he dicho antes, encantada de que estés en el taller. La parte de control, hay los que son muy puristas en la parte de dirección de proyectos y luego lo piensas y hablas con gente de recursos humanos y al equipo no lo controlamos. Es algo que tendemos a decir mucho los directores de proyectos. Al equipo lo gestionamos. Controlamos lo que son los recursos, las herramientas, el tiempo, el presupuesto, cómo vamos de coste. Pero al equipo lo gestionamos. Es algo que decimos todos. A mí es que me lo han corregido ya por activa y por pasiva. Por eso me sigue chocando. La parte de las... Os voy metiendo. A medida que vayamos presentando, yo voy introduciendo cositas, ¿vale? Y así os voy ya dando. Y la parte de estimaciones también las vamos a tocar porque es una parte muy importante y solemos fallar bastante en las empresas. Nos basamos solamente en la experiencia que tenemos nosotros como directores de proyectos y los años que llevamos desarrollando, implantando o haciendo lo que sea, decimos, venga, pues esto tardamos dos meses, esto tardamos un mes, en dos semanas lo tengo. Pero a lo mejor que lo va a ejecutar no somos nosotros. Es alguien del equipo. Un error que solemos cometer es no contar en las estimaciones con gente del equipo. Luego os voy a comentar también varias herramientas para minimizar ese riesgo de equivocarnos en las estimaciones, ¿vale? Cuando lleguemos a la parte de planificación. Muy bien, ¿nos presentas a Horacio? Sí. Bueno, pues mi compañero Horacio, ¿vale? Está en la empresa Valdenet y, bueno, pues se dedica a la dirección de proyectos, ¿vale? Entonces lo que es una virtud y una cosa que se le da bastante bien es el feeling con el cliente, la introspección con el cliente, ¿vale? Y el tema de mejorar procesos. A la hora de hacer las consultorías y la dirección de proyectos, pues la dedicación a mejorar los procesos en el cliente. A la hora de implantar Horacio, ¿no? Vale. Y luego en el tema que, bueno, que considera que hay algunos fallos todavía y es necesario ir mejorando más en este aspecto, es en las desviaciones, que siempre hay que mejorar y siempre hay que aprender en ese punto. Y en no exigir al cliente una colaboración 100% en el cliente. No poner al cliente bien las pautas para que sepa bien todas sus obligaciones. Igual saben más los derechos, según he entendido, que las obligaciones que tiene. Y también, pues eso, pues obviar algunas cosas. Al no ponerle las pautas claras y dejarle clarito que sus obligaciones, pues algunas cosas se pueden obviar por parte de los dos. Se lo estuvimos comentando el otro día, la parte de contratos, proyectarte, os lo voy a comentar también. Importantísimo cómo recogemos requerimientos. Si nosotros, que somos superdirectores de proyectos, pero además somos gerentes y trabajamos en nuestras propias empresas, somos comerciales porque somos quienes vendemos, somos quienes vamos a cerrar el acuerdo, somos quienes vamos a buscar proveedores. Importantísimo cómo recogemos esos requerimientos, cómo definimos el alcance. Y en empresas TIC, importantísimo, eso lo pondremos también después encima de la mesa y lo debatimos. Y la parte de seguimiento y control, también fundamental. O sea, tenemos que saber, dirigiendo proyectos, en qué punto nos encontramos con respecto a la línea base. La línea base es como el caminito, ¿vale? No me voy a meter en metodologías ni en daros cosas muy y tal. Lo que quiero es que os llevéis ideas claras y que conozcáis cosas que luego podéis profundizar, lo que os he dicho. Línea base, el caminito que tenemos que seguir. Si yo me encuentro en este punto y este era el camino que iba a seguir, tengo que ver si me he desviado, cuánto me he desviado y qué tengo que hacer para volver a la línea base, que era el caminito que tenía trazado. Porque si sigo en esa línea base, sé que voy a acabarlo en tiempo, que voy a cumplir los objetivos, lo que, hola María Luisa, lo que el cliente quiere para que quede satisfecho, que a nosotros es lo que nos interesa, que quede contentísimo, que diga que somos geniales, estupendos y vuelva, y nos pague, que eso también es importante. Entonces tenemos que saber cómo volver a esa línea base, que se llama ese caminito que hemos marcado y tenemos que ver cuánto nos hemos desviado. Por tanto, la parte de seguimiento y control, que es algo que solemos fallar, muy, muy, muy importante. Solemos hacer bien la parte de recogida de requisitos, bien la parte de limitación de alcance, que es todo lo que quieren, eso más o menos lo tenemos controlado, planificamos, que ya vamos a ver también cómo planificamos en cuanto a la duración de las tareas, cuántas tareas hay que hacer, pero luego como que el seguimiento y control, establecemos unos puntos que es donde nosotros nos paramos a seguir, pero no sabemos reconducir el proyecto en muchos casos. Ahí os voy a comentar también diferentes cositas en ese sentido, que yo creo que os va a venir bastante bien, para que luego las tengáis ahí encima. Fenomenal, bienvenido, gracias, os lo he dicho, encantada de volver a tenerte en otro taller un viernes tarde. Es costumbre, ya se nos acaba la costumbre, este es el ulti, ya que nos habíamos ahí cogido el buen hábito. Conchi, ¿nos presentas a Pedro? Bueno, pues Pedro trabaja en consultoría Innova y dice que lo que mejor se le da como dirección de proyectos es motivar al equipo para sacarle el máximo partido y lo que peor es la planificación, pero bueno, yo creo que le he entendido que más que la planificación, la documentación de la planificación y demás, dejarlo plasmado. Si quieres añadir algo más, Pedro, encantada, ¿eh? Que no se lo puedan aprender todo en el poquito tiempo, que es verdad, que estamos ahí dejando toda la responsabilidad a la otra persona. Ya me hablaba de la charla, pues. La parte de planificación, ¿qué es lo que nos documentas en la parte de planificación? Pues es que como hacemos proyectos pequeños, pues al final... ¿Pequeños de cuánto, de un mes? ¿Semanas? Dos o tres semanas, más o menos, por lo general. Lo grande es que sí que hay más tiempo para documentar, pero normalmente como vamos así tan ajustados en tiempo, pues se coge el mal hábito de decir, bueno, voy a hacerlo por encima y ya pues poco a poco lo iré documentando más. Lecciones aprendidas, ¿hacéis alguno de los proyectos? Lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas, que cuando acabamos un proyecto, le echemos una horita o media horita y digamos, como directora de proyecto, director de proyecto, ¿qué he aprendido? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha funcionado con el equipo? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué errores hemos cometido en este proyecto? Más que nada, porque si lo volvemos a dirigir nosotros nos vamos a acordar. ¿O no? Porque como es el refrán este de que el hombre es el animal que tropieza tres veces, ¿o cuánto? X. X veces en la misma piedra, pues las lecciones aprendidas nos valen para eso, como documentación. Y si las hacemos bien, recurrimos a ellas y nos viene de lujo, porque a lo mejor un error o un problema, simplemente documentar los problemas que nos hayamos encontrado. Sí, los documentáis, recogéis el problema, la solución que se ha dado, de dónde surgió el conflicto. Yo de algunos que he tenido, sí. Otros no, otros se te olvidan. Pero cosas que más o menos a lo mejor empiezan, así que sabes que luego las vas a tener que hacer habitualmente, sí que tengo documentos, que luego nadie lee, pero bueno, a mí me sirven. Pero de la parte operativa, Conchi, de la parte operativa... Es más, a lo mejor, nivel técnico en la parte de problemas. Pues extrapolalo a la parte de dirección de proyectos, esa buena práctica que estás haciendo. Hombre, tampoco, a ver, o sea, aquí no vamos a llegar a la parálisis por el análisis, yo ganada por los refranes, os voy a marear toda la tarde soltando refranes, que encima los digo mal. Pero bueno, pero sí, documentar en la medida de lo posible. Que tengáis lo que tú estás haciendo muy bien hecho, pero extrapolalo a la parte de dirección de proyectos. A nivel de proyectos, ¿qué problemas me he encontrado? ¿Qué conflictos han surgido con el cliente? ¿Qué hicimos para que el cliente quedase contento? ¿Cuántos cambios? Ya os estoy metiendo muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del taller, pero así me vale a mí para introduciros de forma más o menos que os cuento yo todo esto seguido. Bueno, la parte de cambio, os cambian muchas cosas los clientes, pues documentar, eso sí suele quedar documentado, pero ¿por qué ha venido ese cambio? ¿Porque no tenía claro lo que quería? ¿Porque no hemos sabido nosotros recoger bien los requerimientos? ¿Porque no hemos definido el alcance? Hay un montón de causas que está bien que analicemos para evitar esos cambios en la medida de lo posible. Que los cambios, sabéis, que muchísimas veces no se pueden evitar. Cuando le ponemos al cliente cositas delante, dice, ah, espérate, que es que yo quería que esto fuera así. Pero si me habías dicho que era así. No, no, pero es que ahora lo quiero así. ¡Ostras! ¿Vale? Muy bien, bueno, pues bienvenido, Pedro, y bienvenida a Cochín. No sé si te he dado la bienvenida. ¿Nos vamos para allá? Tengo que presentarte a Cochín. ¡Ay, es verdad, perdona! Claro, yo es que ya como si la conociera de siempre. Preséntanosla, por favor. Vale, pues Cochín es directora de proyectos Antecón. Lo que tiene positivo como directora de proyectos es que tiene la parte técnica muy reciente, entonces está muy en el día a día junto con los técnicos. Les puede motivar bien y también tiene muy de positivo la documentación, que lo hace muy bien. La parte así que va un poquito peor es que como está un poco saturada de proyectos, siempre tendemos a coger de más, pues la parte de seguimiento a veces se queda un poco no tan atendida como se debería. Vale, vale. Mira que es importante, siempre solemos fallar ahí en la parte de seguimiento y control, no hacerlo bien. Muy bueno lo de Cochín, con la parte técnica y de motivación. A lo que se está desarrollando, nosotros estamos desarrollando también en las organizaciones la parte de gestión del talento dentro del equipo. En el equipo, cualquiera de nosotros que tenemos años de experiencia, nos ponemos a desarrollar o implementar o hacer lo que sea con un proyecto nuevo y nos surgen un montón de ideas de cómo se puede mejorar lo que le vamos a dar al cliente, cómo podemos mejorar la operativa interna. Si sabemos que analizar esas ideas, escuchar al equipo, sacamos proyectos internos, luego os hablaré también de la parte de proyectos internos, que nos ayudan muchísimo y muchísimo a las organizaciones a crecer. Os lo lanzo también para que lo tengáis en cuenta. Las ideas que se generan dentro del equipo de trabajo, cómo recogéis esas ideas desde el punto de vista de la innovación, que luego se transforman en proyectos, que es lo que os voy a contar ahí. Ahora sí, ya me voy con vosotros. El micro, que te han dicho que se te daba muy bien lo del micro. Preséntanos a Benjamín. Pues nada, Benjamín, que es director de proyectos de... Junto con qué más cosas, Benjamín, a ver, con qué más cosas, junto con qué más cosas eres director de proyectos. Dirección de proyectos, gerencia, parte comercial... Técnico, también harás, ¿no? También. Es divertido. Los que somos todos en uno, es guay. Pues nada, Benjamín, ya ha dicho que es la leche planificando, se le da de lujo. Genial, qué bien. Todo lo gestiona. El problema es luego en el seguimiento y control y gestión de recursos y, has dicho, gestión de equipo, se tiene que decir, ¿no? Control de equipo. Y también tiene, en los análisis posteriores, tiene ahí un problemilla, porque no los hace directamente. Una laguna. ¿Análisis posteriores? ¿Lo que ya has hablado de lecciones aprendidas? Sí, correcto. Vale. Y hasta ahí. Bueno, bueno, hasta ahí, que no es poco lo que nos acabas de decir de Benjamín. Bienvenido, Benjamín, al taller. Preséntanos. Bueno, Pablo es el director de proyectos de Grupo Bermond. Creo que también hace algo más, pero bueno. Pero, una cosa limpia. Pero bueno, es el... Porque está en el parque y sabemos que va incluido, si no... Pero bueno, me ha estado comentando que en el tema de proyectos tiene una parte buena, que es la de cumplir los plazos de entrega. Es decir, muy positivo de cara al cliente, que siempre cumplen. Y de cara interna, porque eso significa que somos eficientes. Y luego tiene un lado oscuro, que es el del seguimiento de los proyectos. Pero bueno, que os pasa todo con el seguimiento y control. Somos muy de sentarnos a escribirlo, planificarlo, pero... Lo que os he dicho es que es normal. Ya cuando lo asignas, ya... Alguien lo hará y suele ser el problema. Luego, una vez que arranca, empieza a ejecutar, como se supone, que de eso hablaremos también, que el equipo sabe lo que hay que hacer, porque lo hemos comunicado muy bien. Somos buenísimos haciendo, tú tienes que hacer esto y exactamente qué es esto. Claro, luego ya los dejamos, que corra. O sea, sí, nos pasa a todos. Y ese es el pequeño fallo. Nada más. Bueno, pues bienvenido, Pablo, al taller. Luego me comentaréis... Luego al final os aviso ya. Al final solo preguntaros qué os habéis llevado, ¿vale? Qué habéis aprendido del taller. Os digo para que vayáis anotando ya. Es broma, broma. Broma lo de ir anotando, pero luego sí lo pregunto. Hacemos una apuesta en común de todo, por si se nos ha escapado alguna cosilla que haya salido aquí. Bueno, Roberto y Luis. Bueno. Claro, Roberto, yo se ponía la cachofa así, directamente, en cada reportero de charachero. Tal vez son uno de esta noche, ¿eh? Bueno, Luis es especialista, bueno, está trabajando en AlbaWeb. Es especialista en implantación de RPs. Lleva bastante tiempo desarrollando software de gestión. Y los puntos positivos es que es muy bueno cerrando proyectos. Y en la propia ejecución de todos los proyectos que implementa y que incluso prefiere trabajar bajo presión. O sea, que es un tipo duro. Y dice que lo malo, por su parte, es la fase de estimación y de definir el alcance del proyecto. Y quizá también la de evaluar los riesgos del proyecto. Los riesgos, que no habían salido, los riesgos. Sí. No, pero si lo acabas en tiempo, indirectamente gestionas riesgos. Pero siempre hay que correr y se pierde mucha calidad cuando apretas y se paga un precio bastante. A mí me ha gustado eso de que eres bueno cerrando. Sí. ¿Cuándo consideramos que cerramos? ¿Cuándo vendemos el proyecto? Sí, el mayor aliciente de cerrar es que tienes que cobrar. Entonces, es una motivación muy grande. Hay a ser auténtica virguería. Sobre todo cuando cobras. Cuando se materializa el cobro, sobre todo. Sí, pero tú sabes que hasta que no hagas ciertas cosas no vas a cobrar. Pues sí sabes que tienes que hacerlas. Vale. Eso que acabas de decir me interesa especialmente. ¿Definimos cuáles son los productos aceptables por el cliente? Yo os lanzo de verdad ahí. No os quiero poner la cabeza ya así desde el principio. Pero os voy lanzando un montón de cositas para que reflexionemos. Productos aceptables por el cliente. Es decir, cuando cerramos un contrato o una venta, los que hacemos de todo, los que somos todos en uno. ¿Sabe el cliente o sabemos nosotros, mejor dicho, cuándo el cliente no va a tener ningún otro camino que decirnos efectivamente se ha acabado el proyecto porque me has entregado esto? A priori no. En las distintas fases del proyecto sí hay que dejarlo claro. Sobre todo cuando vas avanzando. Lo pudiese dejar desde el principio, Luis, muchísimo mejor. ¿Cuáles van a ser? Sí, pero a veces los proyectos son demasiado grandes y el cliente no te escucha. Es que por mucho que intentes tú aclarárselo, él no va a hacer ni puñetero caso. Hasta que no lo vea. O sea, el software tiene el problema de que es algo demasiado subjetivo, demasiado intangible, ¿no? Está vendiendo humo al principio de un proyecto. Luego vamos a comentar también cómo es la venta, cómo podemos establecer lo que es ese alcance del que te estoy hablando, ¿vale? Porque hay herramientas, aparte de las reuniones que hagamos, de las entrevistas, de cuestionarios, podemos hacer prototipos, mock-ups o lo que son diseños de pantallitas para que el cliente se haga una idea. Efectivamente, estamos vendiendo un intangible. El software es intangible. Intangible, invisible. Lo mío sí que es intangible, invisible, lo mires por donde lo mires. Sí, sí, sí. Y es complicadísimo la venta a lo que nos dedicamos cualquiera de nosotros. Y sobre todo si se lo está vendiendo un tercero, que no sabe lo que cuesta producir eso. Cuesta muchísimo, muchísimo venderlo. Por eso tenemos que utilizar todas las artemanias que podamos, ¿vale? Para hacerlo. Bueno, ahí van las... Muy bien, pues bienvenido, Luis, al taller. Muchas gracias. ¿Nos presentas a Roberto, o no? Roberto, sí. Roberto es director de proyectos en su propia empresa, que es Estudio Alfa. Lo tengo tan cerca que... ¿Eso que tiene el nombre de la empresa? Estudio Alfa. Estudio Alfa. Y bueno, se dedica sobre todo a aplicaciones y páginas web. Además, es bastante bueno. Yo lo conozco y... La fe, la fe, la fe de eso. Meto, meto esa cuña, ¿eh? Doy fe. Bueno, él... Eso es lo de la cena que estaban hablando esta noche. Algo entra más con eso. Él habla de que es muy bueno estimando, estimando recursos, estimando esfuerzos y definiendo el alcance. De todo lo contrario que yo, que lo voy a contratar. Muy bien. Y Malo dice que le cuesta mucho cerrar los proyectos. Cerrar lo que es... Cerrar la venta, tú que eres un todo en uno también. No, cerrar el proyecto, cerrar la ejecución del proyecto. Cerrar la ejecución. Ya cuando lo hemos acabado, se lo entregamos al cliente y el cliente dice, espérate, que ahora me pones esto en rojo. Ese típico proyecto que se te queda en el limbo, que ni para adelante ni para atrás, que eso le ocurre bastante. Pues lo que hemos dicho antes, que quede muy clarito, muy clarito, muy clarito, cuáles son los productos para cerrarlo. Lo que le vamos a entregar para el cliente, digo, oye, perdona, si es que aquí hemos recogido que para que el proyecto se cierre, te presentaba este entregable. Lo tienes aquí y el entregable evidentemente tiene tal, 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 tal. Que el entregable puede ser la aplicación web con todas las funcionalidades que tiene, con el diseño que tengáis cerrado, etcétera, etcétera. Pero una vez que tú has cumplido eso y eso, si sois capaces de hacerlo en un check, en una lista, mira, esto, esta funcionalidad, esta otra la tiene, este diseño lo tiene, totalmente usable, tal, adaptado para dispositivos móviles. Entonces, ahí ya no nos pueden decir que no, nos lo pueden decir, pero lo tienen más difícil. Ya tenemos nosotros argumentos de peso. Le restas argumentos a él. Exacto, que es lo que queremos. Siempre se agarran un clavo ardiendo, si se lo quitas no se pueden agarrar ni a eso siquiera. No, a lo mejor se inventan otro clavo, pero bueno, se lo ha puesto más complicado, ¿no? Claro. Lo menos que piense y que trabaje. Exacto, eso es lo que queremos. Bueno, pues bienvenido, Roberto. María Luisa, que no... ¿Qué das tú? Vengo de oyente porque... ¿Cómo que de oyente? ¿Qué me dices? ¿Qué es el disgusto que me vas a dar? Yo vengo a aprender, yo nunca he hecho un proyecto. Yo puedo hacer... Pero, no, 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 no me vale eso, no me vale eso. ¿Nunca has hecho un proyecto? ¿Has trabajado por proyectos? El micrófono que me están haciendo señas, te lo acerco yo. Ah. Es que tenemos aquí este micro, este arrímatelo porque si no se escuchamos... Lo que te digo, tu organización trabaja por proyectos, con lo cual tú estás trabajando por proyectos. Sí, sí, yo he estado en proyectos, pero que nunca... O sea, ellos son todos directores de proyectos, yo solo vengo a aprender eso, porque eso nunca... He participado en ellos, pero... Vale, pues como participe, ¿qué es lo que has visto bien de los proyectos y qué es lo que has visto menos bien? O lo más complicado, eso sí nos lo puedes decir. Lo más complicado es acabar, siempre. Porque, por siempre, por lo menos, por mi parte o por nuestra parte, por falta de organización, porque también los proyectos que hemos hecho nosotros, pues siempre es contando con gente de otro... ¿Y cuál es tu empresa, a lo que se dedica? Mi empresa es Aspaso. Nos dedicamos... Tenemos parte de telefonía, también tenemos una empresa de hosting compartida con otra empresa y, aparte, tenemos dos tiendas de informática. Somos cuatro técnicos, yo soy la que los llevo a los chicos. Y, pues, hacemos un poco de todo. Estamos en un pueblo y nos dedicamos a todo. Hacemos también alguna página web. Pero, vamos, lo principal es que nosotros, aparte de que hay mucha gente ahí metida y cada uno tiene una cosa y utilizamos programas de estos, el Kayako, me parece que estamos utilizando ahora, no hacemos más que escribir correos. Pero luego, hasta que lo cierras y dices, bueno, ya hemos acabado esta parte, pero luego te salen otras tres o cuatro y así, pues, al final lo que dicen, pues, que hay que cobrar y... Luego ya te pones de presa y corriendo. Bueno, pero importante lo que hemos dicho, delimitar el alcance, cerrar y que quede muy clarito cuándo acabamos el proyecto. Lo que acabo de decir es que es un error de base que cometemos todos y que... Pero al menos que lo que tengáis en mente, que intentéis no seguir cometiendo en la medida de lo posible, ¿vale? Que quede muy clarito cuándo vamos a cerrar el proyecto. Porque si no, seguimos, seguimos, seguimos. Algo muy importante también es la parte de cambios, que también lo comentaremos y también saldrá a lo largo del taller de hoy. Bueno, los cambios estos que nos dicen los clientes cuando ya lo hemos avanzado muchísimo, pues nos dicen cosas que no nos suponen, que eso también hay que pensarlo, pero eso ya es reflexión interna. Si aceptamos cambios, ¿qué tipo de cambios aceptamos? Está muy bien aceptar cambios, pero que dentro de la organización se sepan qué cambios se están aceptando o qué cambios se deben aceptar y cuáles no. Yo he trabajado en empresas, en la última de la parte de desarrollo, cuando me dedicaba más a la parte TIC, en una software factory, y trabajábamos en casa del cliente. Yo tenía técnicos, programadores, que tenían contacto directo con el cliente. El cliente se ponía detrás de ellos y veía lo que estábamos haciendo. Con lo cual, si quería un cambio, era tan sencillo como ir a hablar con Julián. Y, oye, Julián, no, no, esto no lo hagas así, hazlo de la otra manera. Nos comimos cambios. Peligrosísimo, 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 ¿vale? Pero, además, importante. Y que lo que te salía, bueno, algo de beneficio, el proyecto, te salga arruinoso. ¿Vale? Bueno, me meto ya, ¿no? Sí, 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 me dice María Luisa, sí, sí, sí. Venga. ¿Perdona nosotros? Perdona. Ay, perdona, Juan Carlos. Yo que estaba ya deseando contaros cosas. Disculpadme, Miriam y Juan Carlos, por favor. Queremos ser también activos hoy. Muy bien. Por ser el último. Miriam, preséntanos a Juan Carlos. Bueno, os presento a Juan Carlos, es el gerente de BILIF, moderador del chat de BILIF, y todo en uno. Él es muy bueno en gestión de proveedores, haciendo negociaciones, fijando condiciones y fijando entornos económicos, que no lo engañen. Y es malo o falla en el incumplimiento de los plazos. ¿Por qué incumplimos plazos, Juan Carlos? Incumplimos plazos, primero porque el alcance del proyecto no está claro y cerramos proyectos teniendo un alcance que no está claro. Porque nos comprometemos a cosas que luego nos damos cuenta de que no somos capaces de cumplir, porque subcontratamos cosas y no sabemos muy bien qué subcontratamos, ni cómo. Porque hay trabajo nuestro que depende de terceros y no sabemos controlarlo totalmente, de terceros ajenos a nuestra organización. Porque nosotros internamente no estimamos bien nuestras propias tareas. Hay millones de causas. Sobre todo yo lo que más veo es lo de acotar el proyecto al principio. El alcance. El alcance, creo que es uno de los grandes caballos de batalla en el proyecto. Empiezas un proyecto, se compone de cinco ladrillos y cuando te quieres dar cuenta son 23 ladrillos y además no es tan claro si eso tiene fondo o si tiene fin o no. Así es. Bueno, nos presentas a Miriam. Bueno, bienvenido al taller, Juan Carlos. Muchas gracias. Miriam es ingeniería informática, está a punto de acabar el proyecto final de carrera, está en prácticas en BILIP. También le toca hacer de todo, desde apoyar a Gerencia con presentaciones hasta al equipo de seguimiento de proyectos o de coordinación de proyectos, que allí llamamos, más que de dirección de proyectos, al departamento de comunicación. Y ella, aunque tiene una corta trayectoria profesional, sí que le ha tocado de alguna forma dirigir proyectos, por lo menos a nivel de universidad. Ella me comentaba que se le da muy bien el tema de seguimiento de entregas y seguimiento de plazos. Me confesaba que era la que se chivaba a la profesora y al profesor de quien no cumplía los plazos. Lo cual, ojo, cuidado, yo me lo he apuntado porque esto no sé qué consejería. Por si acaso, por si acaso. Y dice que también es buena con análisis de requisitos. Ah, muy bien. Lo cual creo que también, como son fases tempranas, puede ser muy interesante eso, creo, tenerlo muy bien cerrado. Muy bien. Y su caballo de batalla son los costes. Quien no sabe lo que valen muchas de las cosas, que tiene que presupuestar o que tiene que pedir presupuesto. Que yo pienso que vendrá por el tema de la falta de experiencia, efectivamente, con proveedores. Así es. Y ya está. Muy bien, pues bienvenida, Miriam, al taller. Bueno, ¿qué es una idea que se está llevando a cabo? Perdona, te interrumpo solo un momentito. En el chat preguntan que en dirección de proyectos, pero en el caso cuando se externaliza parte del proyecto, me imagino que lo contarás luego, ¿cómo se controla que se cumplan los tiempos? Estableciendo tú, marcando hitos. Marcan los hitos y puntos de control. ¿Cuándo quieres que te reporten información de seguimiento del proyecto? No lo puedes hacer el mismo seguimiento, evidentemente, que si es un proyecto que estamos gestionando nosotros internos con nuestro propio equipo, pero se gestiona de la forma más similar posible. Pon hitos, puntos de control, que te reporten el informe de desempeño. ¿Cómo va avanzando el proyecto? No lo dejes para el último día que te tengan que entregar lo que sea. Porque si nos lo entregan mal o tarde tenemos un problema. Irán marcando cuándo vais a ir supervisando eso, tan sencillo como lo que le acabo de decir. ¿Quién lo preguntaba? Pablo Martínez. Pues Pablo, lo que te acabo de decir. Marca tú los puntos de control, cuándo quieres que te repoten y haz ese seguimiento. ¿Sigo? Bueno, lo que había dicho, que es una idea que se está llevando a cabo. A ver. Aquí voy a contextualizar de dónde parten los proyectos. Os estoy dando pistas, ¿eh? ¿Qué es una idea que se está llevando a cabo? Vale, ¿y por qué no me lo decíais? Era una pregunta. Era una pregunta, Luis. Le voy a hacer así, interrogante. Sí, está bien. Un proyecto, efectivamente. ¿Y qué es un proyecto? Definirme un proyecto. Esto lo visteis ayer con Pablo y quiero pasarlo rapidito, ¿eh? Que me quiero meter en la parte... ¿Qué es un proyecto? Con vuestras palabras, Pablo. No. Eso, acostúmbrate. Yo a lo mejor miro para allá y te ha tocado. Miro para acá y lo mismo digo, Pedro, os aviso también. Pues una idea que se está llevando a cabo. Vale. Aparte de la definición, una propia, fenomenal. ¿Has quedado con eso? Una definición propia de proyecto. Pues la gestión de un equipo para conseguir un objetivo. Un equipo, recursos para conseguir un objetivo final. Vale. Conchi. Es un poco lo que ha dicho él, junto con un conjunto de actividades que están relacionadas y que tienes que llegar a definir un alcance y el final del proyecto. Vale. Mirad. Es un esfuerzo temporal que tiene un principio y un final y crea un resultado único. Esta es una definición totalmente aséptica, fuera de metodologías y fuera de historias, pero que resume muy bien lo que es un proyecto. Temporal. Porque vamos a tener una fecha de inicio y eso lo tenemos, todos los que hemos gestionado proyectos, una fecha de finalización. ¿Por qué el resultado único? Imaginaros, ahora me voy fuera de nuestro sector, ¿vale? Ahora ya no soy TIC, soy arquitecta. Esto me gusta mucho ponérselo a los arquitectos cuando los preparo para la certificación PMP. Estoy construyendo una fase de viviendas. Empiezo por una casita. ¿Eso es un proyecto? ¿El proyecto es toda la fase de viviendas? ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo lo interpretamos? A ver. En base a lo que os acabo de decir yo aquí. El micro, pues os lo vuelvo a decir. Imaginaros que yo tengo por delante la construcción de una fase de viviendas adosadas. ¿Cuál sería el proyecto ahí? ¿La fase de viviendas adosadas o una vivienda? ¿Cómo gestionaríamos eso? ¿Qué pensáis que es el proyecto? Yo lo vería como un proyecto con subproyectos. Vale, muy bien. ¿Por qué, Dolores? Porque una única vivienda tiene ya su principio, su fin y sus subtareas que tienes que hacer, una planificación de recursos y de tiempo y después eso cuando lo repliques, al final tu objetivo es terminar todo. Exacto. Entonces tienes que tener como proyecto global el terminarlo todo, aunque tienes unos subproyectos en tiempo. Una casa también la tienes que tener terminada en una fecha para tener el proyecto piloto y poder enseñarle y poder venderlo. Y el producto es único, cada casita es única. A lo mejor no tenemos al mismo jefe de obra, a lo mejor no tenemos a los mismos albaniles, ¿vale? Y el resultado es único, cada casa es única. Luego tenemos un proyecto global, eso se puede trabajar como un proyecto o como un proyecto y subproyectos o como un programa y proyectos. Pero, ¿vale? Ahí no me meto. Lo que quiero es que vayáis viendo este tipo de cositas. Yo voy a poner ejemplos que no sean de nuestro sector, porque lo que quiero es que abramos la mente, claro, porque si no estamos todos muy chun, 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 encasilladinos, es verdad. Y se nos escapan un montón de cosas afuera, de otros sectores, de los que podemos aprender un montonazo. Gracias, me ibas a decir algo, te he listo con ganas ahí con el micro. Yo es que soy muy informático y entonces yo digo lo de divide y vencerás. Ah, muy bien, eso lo traigo luego. Entonces yo creo que con eso se resume un poquito lo que hay que acabar de... Pero para todo, o sea, para un proyecto de casas, para un proyecto de software, para un proyecto de lo que sea. Que conste que no le he pasado esa parte de la presentación a Horacio y no habíamos hablado de esto cuando llegué. Hace una semana que no te veo. Os lo traigo en la parte de la DT, la estructura del glose de trabajo, que luego os comentaré, ¿vale? Y comento lo del dividir en cera. Mirar, el propósito de todo proyecto es que muchas veces, esto lo pongo porque muchas veces se nos olvida, nos llega un proyecto. Si lo hemos cerrado nosotros la venta porque somos un todo en uno, como el caso de Benjamín, pues genial, porque sabemos cuál es el objetivo, lo que quiere el cliente y cuál es nuestro objetivo propio, ¿vale? A la hora de abordar ese proyecto. Pero en muchos casos, se nos pone un proyecto encima de la mesa, sobre todo los que trabajamos en otras organizaciones. Oye, que te han vendido el desarrollo de esto. Y tú coges y dices, venga, el desarrollo de esto, el es el alcance, los requisitos, lo que tiene que cumplir, lo que no tiene que tener y tiras millas. Pero en ningún momento te paras a pensar cuál es el objetivo que hay detrás de ese proyecto, por qué se ha llevado a cabo y por qué se ha comenzado, ¿vale? Eso es lo que os intento trasladar aquí, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. El propósito de todo proyecto es hacer posible el desarrollo estructurado, planificado e inteligente de una idea que podemos haber tenido nosotros en nuestras organizaciones si es un proyecto interno o que puede haber tenido un cliente que ha puesto su corazoncito y sus esperanzas en el proyecto que nosotros estamos dirigiendo. No perdamos nunca de vista esto, que es la esencia. ¿Vale? Más de lo mismo, delimitado en el tiempo, inicio y fin, totalmente identificados, resultado único que le acabamos de ver, puede ser un nuevo producto, una página web, un plan de marketing, una campaña comercial. ¿Por qué trabajamos por proyectos? Yo pregunto mucho, eso me os pregunto, ¿no? ¿Por qué trabajamos por proyectos? Si lo sabes. No lo sé, no lo sé, no lo sé, Luis, no lo sé. De verdad que no. Te ha tocado, coge la alcachofa. A ver, ¿por qué trabajamos por proyectos? Pues para poder planificar. Para poder planificar, ¿por qué más? Fundamentalmente. Oye, otro que no salve, Luis, pobrecillo, que ha hecho la broma esa y ahora va a pensar que lo estoy castigando preguntándole solo a él. Para optimizar el trabajo, me está chivando. Para optimizar el trabajo, ¿para qué más? Pedro. O ahí, coge el que tiene al lado, Marilu, si queréis, que lo repartís así por zonas. El micro, ponedlo más cerca ese. También para conseguir que se lleve a cabo con éxito. Muy bien, importantísimo. Es una consecuencia de la planificación, ¿no? Una consecuencia de la planificación, ¿no? La planificación y luego la ejecución buena. Y el seguimiento y control. Siempre vas a planificar que te sale bien. Sí, bueno. El fin de la planificación me estoy perdiendo yo ahora ahí. Yo pienso que es el medio, ¿no? La cachofilla. Lo que ha comentado la cachofa Horacio, por favor. Lo que ha comentado Pedro. Está cerrando el boli, no me voy a pintar la mano. Así, por ahí detrás. Y luego me asusta. Tienes que poner uno de esos de Michael Jackson. Son los que molan. Que el final es la buena ejecución del proyecto y el final de la ejecución. O sea, cuando ya has hecho el final es porque se supone que está todo. O sea, el fin último es ese. Vale, hacemos proyectos entonces para que nuestro cliente sea un cliente interno. Que puede ser un proyecto que hagamos nosotros internamente. Pues mira, vamos a actualizar nuestra página web. Un proyecto donde vamos a mejorar los procesos de la organización. ¿Vale? O un proyecto para un cliente. El objetivo final va a ser siempre lo que es esa satisfacción y que el proyecto cumpla el objetivo que se haya marcado inicialmente. ¿Vale? Por eso dirigimos proyectos para ser más eficientes, entregarlos en tiempo, ahorro de costes, gestionar mejor el equipo. Una vez que está bien gestionado el clima laboral se mejora. Y además es que eso es así. O sea, no es lo mismo cuando no hemos planificado bien y estamos poniendo tareas o alargando tareas o, oye, que ahora hay que hacer esto, pero espérate, si yo estaba con esto, no, no, déjalo porque tal y vamos con la lengua apagando fuegos. Todo eso viene implícito con la parte de dirección de proyectos de gesto nada. Benjamín, que me miras con carillas raras. Cuéntame. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Vale. Perfecto. Simplemente así. Mirad. Empresas que pueden trabajar por proyectos. Esta clasificación la tenemos nosotros hecha internamente en la empresa porque muchas veces nosotros pensamos que solamente gestionan proyectos las empresas que están en este lado, donde estáis todos vosotros y donde estamos nosotros. ¿Vale? Pero empresas como las que os tengo ahí también gestionan proyectos. Proyectos puntuales y menos proyectos, sobre todo internos, son los que van a gestionar de los que gestionamos nosotros aquí. Pero para que penséis también que estamos rodeados de proyectos en todos sitios. Esto también os hable la mente desde el punto de vista de sacarle partido a este tipo de organizaciones dirigiendo bien los proyectos. ¿Vale? Sigo avanzando. Realidades de nuestro día a día. Y tengo ahí un pobre hombre que está a punto de llorar. Los proyectos se entregan tarde. ¿Os pasa? Es así como acto de conciencia. Ahora ya nos ponemos todos a llorar porque a todos alguna de las cosas nos va a pasar. Y si no, genial. Al que no le pase que nos cuente cómo lo hace que nos va a venir a todo. Es fenomenal. Los clientes no obtienen lo que quieren o esperan. ¿Os pasa también? ¿No? El micro. Pablo, perdón. Ay, yo me siento aquí también como el micro. Si pasa eso no está acabado el proyecto. Vamos. A lo mejor yo soy... No lo cerramos. No, no lo cerraríamos. Nos costaría cerrarlo. Pero tú imagínate que a mí un cliente... Yo me dedico a fabricar... El cacharrito también me da mucho juego en las presentaciones. Lo pongo mucho de ejemplo. ¿Es verdad? Lo tengo a mano y me acuerdo. Imaginaros que el cliente quiere un cacharrito de pasar diapositivas. Me ha pedido eso y yo le fabrico esto. Y ahora se lo entrego y es un cacharrito para pasar diapositivas. Pero no es lo que el cliente esperaba porque quería que fuera blandito de goma que se pudiera tirar y... ¿Vale? Simplemente matizarte lo que has dicho. Los clientes no están satisfechos con el resultado que podría venir muy relacionado con el anterior. ¿No? Surgen numerosos conflictos con el equipo. ¿Surgen conflictos los que estáis trabajando en equipo? María Luisa. Todos los días. Ay, el micro. Ha dicho todos los días. Todos los días. Hay conflictos en el equipo. Siempre le pasa algo. No nos aburrimos. Y la cara esa la tenemos todos alguna vez la hemos tenido. Bastante veces. Sí, es bastante representativa del señor con las manos ahí en la cara a punto de llorar. Yo creo que ha habido momentos de angustia que hemos tenido casi todos. El cliente no regresa y no será prescriptor de nuestra empresa y hoy en día estamos como para perder clientes. ¿Vale? Eso también nos suele pasar muchas veces si no dirigimos bien los proyectos. El ambiente de trabajo debido a la presión de las entregas no es el mejor. También pasa. El compromiso del equipo disminuye. Al principio tenemos a gente súper comprometida pero luego como estamos apretando 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 porque tenemos plazos de entrega porque nos hemos equivocado en algo la gente dice oye que ya está bien. Todo esto estas realidades de nuestro día o día las mitigamos las suavizamos las eliminamos con una buena dirección de proyectos. Dinámica 1 esto ya es lo que a mí me gusta que ya es cuando os ponéis a trabajar que ahora estáis muy tranquilitos ahí. Os pongo en contexto la vamos a hacer cuantos estamos al final bueno vosotros os ponéis los tres juntos María Luisa con Conchi y con Pedro lo vamos a trabajar el resto por parejitas os lo leo y os la explico somos una empresa de desarrollo web nos metemos en el papel aquí hacemos mucho la parte de empatizar y nos ponemos los que no sois empresa de desarrollo web os ponéis como que lo seáis los que sois mejor que mejor porque así os lo lleváis interiorizado nuestro principal cliente son pymes que nos encargan que les desarrollemos por sus portales web solemos encontrarnos con los siguientes problemas que no sabemos solucionar problema número uno el cliente cambia lo que había pedido inicialmente eso no nos pasa nunca pero bueno yo lo he añadido ahí al principio o al final da igual me da lo mismo me da lo mismo ponte en el peor de los casos en el que te guste menos o en el que se te produzca más en ese contexto como queráis lo que quiero es que trabajemos estas situaciones en las que nos solemos encontrar y como solucionaremos los problemas estos son los ejercicios que yo he comentado antes Pablo de la parte de reflexión porque normalmente las organizaciones vamos con nuestro día a día hasta arriba y no nos paramos en ningún momento a pensar como solucionar este problema y la respuesta la tenéis vosotros yo os voy a dar herramientas os voy a contar un montón de cositas pero esa reflexión y los recursos que tenéis internos y vosotros mismos los conocéis vosotros y está muy bien que os paréis vale y lo penséis bueno el tema uno que os decía el primer problema lo del cliente cambia lo que había pedido inicialmente lo puede cambiar al principio del proyecto ya cuando lo hayamos comenzado al final me da igual vale como lo quieras poner es complicado saber cuánto vamos a tardar en hacer el trabajo y ahí toco la parte de estimaciones nos surgen bastantes imprevistos y solemos ir apagando fuegos vamos esto podéis ser representados casi todos en algunos de los problemillas bueno ¿cómo se os ocurre solucionar esta situación? trabajo en parejitas y luego lo ponemos en común los que estén en casa también lo pueden ir pensando aunque sea de forma individual comentaba para los que están en casa que también lo pueden ir trabajando aunque sea de forma individual ellos pero que ponga también cómo lo solucionarían internamente ellos luego nos traslada Juan Carlos lo que te comenten por el chat ¿están? ¿no están muy activos? bueno da igual no pues está bien que reflexionen si no están activos estaría genial que hagan la reflexión y nos la comenten para ponerlo en común también aquí hay que me he puesto delante dímelo ¿cuál nos ha pasado nunca? ¿cuál nos ha pasado nunca? nunca nunca luego nos cuentas cómo lo hacen luego nos cuentas cómo lo hacen porque en nuestro sector mira que es complicado también que no te cambien sí claro que te cambian ¿eh? ya 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 lo sé ya lo sé si por eso estaba apretando así a Horacio y un poquito a ver después qué película le echa imaginación y nos cuenta bueno hay que ponerle en el chat si cambia si cambia si cambia claro para la ¿se cambia? ¿se cambia? ¿la reprecisa? ¿se cambia? eh ¿nos queríamos? ¿la propuesta? ¿se cambia? ¿se cambia? bueno ¿se cambia? ¿se cambia? Gracias. ¿Es de los cambios o es independiente a los cambios? Horacio, que te estoy escuchando. Independiente a los cambios, si quieres. Lo que es la planificación inicial, estimación inicial. Gracias. Gracias. ¿Cómo vais? ¿Solucionando? ¿Ya lo tenéis solucionado los tres? ¡Oh, qué bien! ¡Qué buenos consultores! Está Pedro ahí, que se está echando capote, que es el consultor de grupo. ¡Oh, qué bien! Luego lo que tú dices, luego ponerlo en marcha, las soluciones, es lo complicado. Pero al menos que las identifiquemos, que es el primer paso. Pues el siguiente paso, ya que habéis acabado, ¿cómo lo ponemos en marcha? Esas soluciones, venga, para vosotros. Claro, que le saquemos el máximo partido. Pablo, Benjamín, ¿vosotros qué tal las soluciones? Ya habéis solucionado todos los problemas. Lo mismo que ellos, el siguiente paso, porque lo fácil es las soluciones, las identificamos rápido. El siguiente paso, ¿cómo ponemos en marcha esas soluciones? Claro, claro, ¿cómo las implementas? ¿Cómo las pones en marcha esas soluciones? ¿Qué harías para realmente decir, oye, que lo pongo en marcha, esta solución, para que no vuelva a tener ese problema? Esto ya es más complicado, ¿eh? Ah, bueno, pues genial, qué crack, qué bueno. Muy bien, ¿de todos? Vale, pues luego contáis cómo la ponemos en marcha, que así os lleváis todo. ¿Qué tal? Llevamos la sesión, el taller. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os está aportando? Sí, sí. Siempre aportando. Vale. Vale. Os vais a llevar cositas, yo espero que llevéis esas herramientas que luego podáis desarrollarlas y ponerlas en marcha. No, es de la mayoría de veces que se puede tomar la tasa de proyectos. Claro, nos ha pasado y nos pasa, ¿eh? Otras cosas por sentido muy así, que a veces te falla, claro, ¿no? Y otras te sale bien, y si te sale bien lo que comentábamos antes, las vuelves a seguir implementando. Aquí lo que hacemos nosotros es lo que os decía antes. Vamos a la empresa, vemos cómo está trabajando por proyectos, y a lo mejor lo que necesitas son simplemente tres claves. Decirle, oye, recoge los requisitos de esta manera, utiliza estas herramientas, utiliza algún tipo de prototipo para que el cliente... Y con ese tipo de cosas tú no veas cómo se nota el cambio, que luego son cosas súper evidentes. Pero, que como vamos aprendiendo sobre la marcha y el día a día, no nos paramos a pensar. Por eso lo de pararos a pensar ahora, para mí es fundamental. Claro, porque no puedes compararlas ni saber cuál se adapta más. Ni poder dedicar tiempo a gestionar un proyecto con cada herramienta, porque tienes tiempo para... No, no, no tienes tiempo para testear las herramientas, dices, o metodologías. Que va, no puede. Lo que están haciendo ellos internamente está muy bien, que es conocer las metodologías y adaptarlas. Pero si tienen personal. Claro, nosotros nos dedicamos a eso, además trabajamos con empresas pequeñitas, o de una persona, o de dos personas. Por lo que tú dices. Más que es un problema que hemos tenido nosotros, internamente. El intentado, hazlo esta metodología, venga, vamos a aplicarla. Fugía alguien y se formaba en esa metodología. Y luego lo intentas aplicar y dices, pero si es que esto es un monstruo para mí, ¿dónde voy yo? Que soy enana. ¿Dónde voy yo? Porque eso es otra. Si es que tienes que adaptarlo a lo tuyo y que te valga. Es que eso es la clave. Bueno, ¿cómo vamos por aquí? Luis Roberto. ¿Ya, soluciones? ¿Ya, soluciones? Bueno, ¿lo ponemos en común? ¿Os parece? ¿Lo ponemos en común? Ahora lo digo más alto. Con los dos micros y los que están en casa, los pobres, se desconectan directamente del pitido. Venga, vamos a ponerlo en común. ¿Quién empieza? Ay, otra vez te he mirado, Pablo, de verdad. No, pero esta vez no. Esta vez ha sido porque yo creo que te has sentado ahí en un ángulo que me cae muy de frente. ¿Sí te pasa siempre? Y a ellos también les he preguntado, a Conchi le he preguntado también. Bueno, pues me queda Roberto. ¿Roberto te ha tocado? ¿Por mayoría? Bueno, a ver. De los problemitas que tenemos, de los tres problemitas, ¿qué soluciones les habéis dado? Problemitas o problemones, que los tuyo aquí. En nuestro caso, lo que hemos propuesto, por ejemplo, en el apartado de cambios, era definir muy bien el alcance del proyecto. Mejorar, detallar muchísimo qué es lo que vamos a hacer al cliente y enseñarle un poco qué es lo que él va a terminar recibiendo. ¿Cómo vamos a conseguir que él tome esa percepción? Pues vamos a ofrecerle una serie de entregables, que sea, por ejemplo, unos mapas mentales, unos mock-up que deben de ser validados, y una vez que han sido validados, pues vamos a seguir con el proyecto. Pero sí que el cliente va a tener un bantallazo, una fotografía de qué es lo que va a recibir. Vale. Al principio nos podemos encontrar, os sigo metiendo cuñitas, ¿vale? Clientes reaccion, a que le dejemos todo tan cerrado que a nosotros es lo que nos interesa. Cuando más cerrado y más atado lo dejemos, mejor que mejor. ¿Vale? En el caso de que nos encontremos clientes susceptibles, es decir, espérate, espérate, que esto lo está cerrando, y si luego me surge tal, podemos añadir a lo que es el contrato, lo que ellos se van a quedar especificados, lo que es definición, funcionalidades, no sé, como lo llaméis, ¿vale? Cada uno de vosotros, añadir los cambios que se pueden asumir y los cambios que estarían fuera de ese proyecto. De esta manera, eso es muy bueno también, porque de esta manera ellos saben qué es lo que pueden cambiar. Oye, pues me cambia el... Os pongo ejemplos muy absurditos, ¿vale? Me cambia el color este azul por el rojo, ¿vale? Pues eso no nos cuesta absolutamente nada hacerlo. 0,2 segundos, sabiendo dónde tenemos que ir. Pero 0,2 segundos, pues eso lo asumimos. Y el cliente tan contento y le estamos dando además más confianza. Pero sin embargo, cambios. En funcionalidad, en requerimientos del sistema, yo qué sé, cambios mayores, que eso cada uno de vosotros en vuestras organizaciones sabéis a los que me refiero, quedarían fuera del proyecto. De esta manera le estamos dando confianza y nosotros nos estamos también asegurando, ¿vale? Lo malo de hacer eso es... Dile. ...dónde pones esa frontera. Entre... Te voy a ceder esto, pero en el momento en el que tú cedes esto, ya abres la puerta de la caja... ¿no? La caja de los tronos se abre y te puedes meter en un manager. La línea no la define muy bien. Y además eso sí que lo definís cada uno de vosotros. Ahí sí que no puedo yo decir hasta aquí lo asumes, hasta aquí no lo asumes. Eso de... Incluso te diría que dependiendo del proyecto la línea esa puede subir o puede bajar. Yo te diría que genérica no puedes establecer una línea. O sea, dependiendo del proyecto tú dices, venga, pues estos cambios. O es un cliente estratégico. Imagínate. Un cliente estratégico porque sabes que es un proyecto y que a partir de ahí te van a venir más. Que de eso solemos tener algunos que son los clientes estupendos y maravillosos. Vale, pues a este cliente le voy a conceder más. Sin embargo, a otro con un proyecto similar le voy a conceder menos. Y lo voy a cerrar. Eso sí que lo tenéis que definir vosotros. Y sí es delicado. O sea, eso es para sentarte tranquilamente y ver qué son los cambios que asumes y qué no asumes. Pero en el peor de los casos... Bueno, al contrario, en el mejor de los casos estás minimizando, añadiendo esto que te acabo yo de decir, el riesgo en el proyecto. Y que se te vaya de madre en cuanto a tiempo, en cuanto a costes, en cuanto a todo. Y que luego el cliente te diga, oye, es que me has atendido mal. Porque te pedí esto y no me lo hiciste, no querías hacerlo. Claro, si lo que estamos haciendo es evitarnos problemas a futuro y buscar siempre lo que es la satisfacción del cliente. Y algo importantísimo es la comunicación. Entender todos lo mismo. Con la parte de TIC nos ha pasado que muchas veces tendemos a hablar muy tecnológicos, muy TIC, muy de la tecnología que utilizamos, del lenguaje de programación que estamos utilizando. Y el cliente, hay veces que se queda un poco así. Con lo cual, le podemos vender en muchos casos lo que queramos, entre comillas, porque luego a la hora de la verdad no se siente satisfecho. Tenemos a los probleminas que os comentaba al principio, ¿vale? Yo os invito a que lo pongas en marcha. ¿Qué te vale? Bien, ¿que no lo veas aplicable? No lo apliques. Yo son cositas que os voy lanzando, ¿vale? Evidentemente, todo lo que os suelte a todos nos puede valer. Pero bueno, a lo mejor algunos sí, otros no, lo adaptáis, que eso es lo que quiero que os lleveis y que se genere debate. Más soluciones. Roberto, ¿qué te he cortado con el rollo este? No, pero bueno, también quería hablar de lo que dice siempre Horacio, de la complacencia con el cliente, que yo creo que hay que ser bastante estricto. Hasta el momento nosotros sí que éramos muy flexibles y al final lo que haces es que pierdes dinero. Entonces yo creo que hay que ser muy, dejarlo muy claro. Incluso hasta a lo mejor te puede, puede quedar el cliente medio insatisfecho, pero prefiero que quede el cliente medio insatisfecho a que quedemos los dos insatisfechos. Por lo menos, que solo pierda una parte, en lugar de perder los dos. Pero luego es curioso, si cerramos este tipo de cosas, en muchos casos, quedan más satisfechos que si no las cerramos. Y nos están pidiendo cambios y no entienden por qué no las asumimos. También plantearos eso. Que tenemos esa visión equivocada y es verdad. Si nosotros le decimos lo que le vamos a hacer y mira, para que tú te quede tranquilo, vamos, te quede súper tranquilo, vamos a ir chequeando todo lo que yo tengo aquí que te vamos a entregar. ¿Falta algo? Sí, pues no falta no sé qué. Venga, pues te lo añado, si es que se me ha olvidado ponerlo. ¿Vale? Hacerlo con ello. Y tú cuando le entregas eso, él va a estar súper contento porque es que, jolín, han cumplido. O sea, todo lo que me han dicho aquí que iban a hacerlo, han hecho. Bueno, pero es complicado. En cuanto a la complicación de estimar, pues lo que nosotros hemos definido es establecer un coeficiente de desviación. En función de los riesgos, pues aplicar, pues si no controlamos mucho la tecnología, pues un coeficiente mayor. ¿Qué más? Pues también, si tenemos dudas como jefe de proyecto, pues hablar más con el equipo. Muy bien. Conocer mejor qué recursos tenemos dentro de la empresa, cómo lo vamos a poder abordar, porque también hay cuantas más visiones, pues muchísimo mejor, porque así se pueden detectar problemas. ¿Qué más? Pues también, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos muy buenos contactos con otras empresas que también se dedican, por ejemplo, a desarrollar aplicaciones. Pues incluso comentarlo con ellos. Tengo este proyecto, ¿qué te parece? Pues vas a tener problemas aquí, porque yo he tenido algo similar. Muy bien. Eso se llama juicio de expertos, metodología de dirección de proyectos. Y es recurrir, pues eso, a expertos, a personas que saben cómo hacerlo, desde el punto de vista de temas de precios, de estimaciones y tal, que comentaba también Miriam, juicio de expertos. Recurro a personas de confianza y eso está muy bien. Y en cuanto a los imprevistos, pues si no estaba definido en un alcance inicial, no entra dentro de la desviación que nosotros habíamos definido, pues decidimos si tiene un impacto negativo en el proyecto, porque Luis, por ejemplo, ha tenido una muy buena idea y es a lo mejor el cambio te beneficia. Entonces, aprovechalo. Muy bien. Si era un cambio negativo, pues se le comunica al cliente que eso no está dentro del alcance inicial y que va a tener un sobrecoste. Fenomenal. Entonces, se reúne el equipo, se define cuál va a ser la estimación y una vez que ha sido validada por el cliente, pues se ha implementado. Vale. Muy importante lo que acabáis de decir. Nos podemos encontrar riesgos en el equipo, en el equipo, en el proyecto, que nos afecten de forma negativa o de forma positiva. Luego vamos a ver también un poquito de riesgos. Os quiero comentar, os voy a comentar yo lo que creo que es la esencia, lo que más nos interesa a la dirección de proyectos para que os llevéis tiqui, 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 ¿vale? Voy a dejar fuera calidad, no os voy a hablar de nada de calidad, aunque a lo mejor sale por aquí, lo mencionamos. No me voy a meter tampoco en temas de adquisiciones ni proveedores, que también es una parte importante, pero me voy a meter en lo que yo creo que es fundamental para el éxito del proyecto, ¿vale? Que es de lo que os voy a hablar. Y toco la parte de riesgos, mencionando eso, de riesgos positivos y riesgos que nos afecten negativamente. Si hay un riesgo que nos afecta positivamente es que incluso a lo mejor vamos a buscarlo nosotros. Claro, imaginaros que estamos implantando un software en unos servidores del año María Castaña Pérez que sabemos que van a dar mogollón de problemas, pues vamos a hacer lo posible para que el cliente de alguna manera le falle ese servidor, tenga que cambiarlo, no lo vamos a estropear nosotros, pero bueno. ¿Vale? Me habéis entendido, ¿no? Lo que os quería decir con eso. De tal forma que cojan un servidor nuevo, jolín, pues un riesgo que se estropee el servidor X. Es algo que a nosotros nos beneficia. La clave ahí es tener identificados esos riesgos y los disparadores de esos riesgos. Es decir, tenemos que tener como alertas puestas en los riesgos que hayamos identificado para evitar retrasos, para que se disparen esos riesgos. Pues si tres días antes hemos visto lo que es la desviación que tenemos vamos a tomar ya medidas. ¿Vale? Tres días antes, cinco días antes, un mes antes. No el mismo día cuando nosotros nos ponemos a hacer esa supervisión y ese seguimiento. ¿Vale? Así se gestionan riesgos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué queráis comentar? Es un éxito a la empresa. Está funcionando al mil por mil. Fenomenal, fenomenal. Os toca. Benjamín, ¿hablas tú ahora? Porque Pablo me va a coger manía. Fina, como miro para allá. Es que le gusta el micrófono. Ah, le gusta el micro. Sí, sí, si nos lo han dicho antes. Por eso se lo deja aquí siempre. Venga, vuestras soluciones o la que deis que queráis considerar más importante a las que hayáis dado. Nosotros coincidimos sobre todo con ellos en la de definir el alcance. Por eso te decíamos antes que se pueden englobar casi que las tres dentro de una buena definición del alcance porque realmente son problemas derivados normalmente de una mala planificación, de una mala toma de datos o de requisitos y poquito más. Es decir, en los demás estamos muy de acuerdo con ellos. Muy bien. Nosotros también en el último punto en el de imprevistos y en el de apagar fuegos ¿vale? Hay momentos en los que el apagar los fuegos pues no te queda más remedio que apagarlos. Una de las opciones que valorábamos es contar con recursos externos. Así como ahí no se da ninguna restricción en cuanto a costes, entendemos que somos de una empresa muy muy fuerte entonces el asumir unos costes externos de freelance o de externalización no nos supone no nos supone nada. Por lo demás Fenomenal. No, no, muy bien. Por lo demás nos pasa con todas estas soluciones nos pasa como a ellos. La empresa va mil por mil y bien. Vale, vale, vale. Muy bien. Hay una cosa que no hemos entendido y es que pensábamos que esto es que tú estás ya o sea, por muy bien que hayas hecho el alcance o hayas definido o lo que sea que te pasaba ese problema en el proyecto. Vale, lo podías haber enfocado así también. Claro, es que lo hemos enfocado así. Sí, lo podías haber enfocado así. Vale, vale. Entonces, pues eso cuando dices que el cliente cambia lo que ha pedido inicialmente pues si es pequeño te lo comes y se lo haces saber para que digamos cojas valor y si no pues lo tienes que facturar de algún modo y eso para eso hay que definirlo muy bien en el presupuesto. Y nada, eso era. Simplemente se apunte. Muy bien. Dolores, te toca el micro. Quien tiene el micro tiene el poder. A ver, ¿qué soluciones ha avisado? Bueno, pues nosotros a la primera cuando el cliente cambia pues eso, definir bien el alcance, los requerimientos, dar la importancia al documento de requerimientos que lo firme pero sabiendo muy clarito cuál es la importancia y en caso de que bueno, que el cliente realmente quiera hacer el cambio y esté fuera pues que tenga muy claro que se tiene que revalorar la propuesta, revalorar el cambio y todo esto, claro, pues como dicen, dejando bien el alcance y definiendo bien un documento que firma y sabe lo que entra y lo que... sabe lo que entra muy claro. Cualquier cosa fuera de ahí entonces la primera vez que saques algo de ahí ya se acostumbra y ya sabe lo que hay y por donde van los tiros. Luego en cuanto el segundo punto que no sabe en cuánto tardar nosotros hemos propuesto pues hacer hitos pequeños tener bien documentados los hitos pequeños para que te valgan para las siguientes valoraciones las primeras cuestan pero las siguientes ya te vas apoyando y vas mejorando y perfilando. hacer un seguimiento más continuo, ¿no? Lo habéis... Eso es. Valorar, ya te digo, con hitos pequeños y con una buena documentación y bueno, pues también como han dicho bien ellos pues va todo relacionado con el alcance con una buena definición estaría cubierto. Y respecto al último punto de apagar fuegos lo importante es pues eso no desviarse de los hitos, ¿vale? Voy a dejar las modificaciones para el final. Yo he visto muy importante también hacer un buen cierre de proyecto o sea, ir enfocado al final objetivo al cierre de proyecto. Ajá. Y bueno, el último punto sí se lo dejo a Horacio que lo comente que lo tiene muy clarito Luis Roberto ha sido su idea. Horacio. A ver, una de las cosas que para solucionar los imprevistos e ir apagando fuegos es centrarse en lo importante y no en lo urgente. Porque lo de apagar fuegos muchas veces es que el cliente llega y te dice es que esto no tiene que estar aquí esto tiene que estar aquí ahora mismo. y lo haces corriendo y luego le vuelves a preguntar y dices bueno, eso me lo podías haber hecho la semana que viene y entonces dices vamos a ver no era tan urgente. Entonces hay que saber seleccionar bien entre lo importante y lo urgente y saber qué fuegos hay que apagar y cuáles no. Cuáles hay que dejar para después. Muy importante lo que acabas de decir sabéis que hay un cuadrante ¿no? Que es importante y urgente y dependiendo de dónde clasifiques la tarea lo que tengas que hacer el proyecto y tal lo atiendes de una forma o de otra dependiendo del cuadrante en el que caiga. Si es urgente y poco importante pues te dicen cómo tienes que hacer pues lo delego lo atiendo o lo pongo para atender lo planificado si es importante y urgente eso lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Vale? Entonces es un cuadrante pues no lo he traído fíjate pues lo podía haber traído porque en una de las áreas de proyectos sí lo comento a la hora de establecer las prioridades de los riesgos incluso prioridades de tareas lo suelo comentar pero bueno eso sí eso os lo envío por correo para que lo tengáis os lo añado a la presentación y así lo tenéis porque es curioso porque muchas veces no sabemos cómo atenderlo y aquí bueno le puedes hacer caso cuadrante o no pero ya te digo está todo muy importante y urgente y si está en este cuadrante sabemos lo que tenemos que hacer si está abajo del todo sabemos que si lo podemos delegar lo delegamos si no lo dejamos ahí aparcado o sea te viene muy curioso pero sí es muy importante lo que has dicho Horacio importantísimo algo que os quería comentar lo de la parte del seguimiento exhaustivo o seguimiento más continuo de los proyectos los directores de proyectos normalmente cuando dirigimos proyectos bien tenemos una carga de trabajo muy 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 importante ese seguimiento bien hecho nos incrementa muchísimo muchísimo la carga de trabajo con lo cual tenemos que buscar un equilibrio porque si no nos podemos pasar todo el día haciendo de controller ¿vale? y dejando las otras tareas que tenemos que hacer que tenemos tareas importantísimas de comunicación ya lo veremos con los stakeholders con los clientes con el resto de interesados imaginaros que estamos implantando un RP o un software de contabilidad en una empresa y a nosotros nos contrata el gerente de la empresa ¿vale? nosotros a quien tenemos que tener satisfecho tenemos que tener satisfecho al gerente que es nuestro cliente tenemos que tener satisfecho al director financiero tenemos que tener satisfecho al contable o al jefe de contabilidad que vaya a utilizar para que luego pueda ir escalando por debajo y diga lo maravilloso que es nuestro software o tal sí, pero eso es lo que queremos perdón sí eso es lo que queremos pero casi nunca puede ser así me ha dado un tirón perdón ahí ahí el pobre por eso duele sí, sí duele sobre todo si le dejas que siga no, me refiero que es la situación ideal siempre es que tengo que estirar la pierna pobre es que se le está juntando todo bueno, ahora cuando se te pase que nos lo cuenten ellos ahora si quieres sí, porque está el pobre ahí con el tirón y el micro que oye vamos a hacer también consecuencias es que eso duele un montón Conchita ha tocado venga que también te tengo de frente pues nosotros lo hemos planteado como que realmente el proyecto ya lo has empezado y te ocurren esas cosas vale, sí entonces lo primero que hemos dicho es que si existe el documento que hay veces que no existe pues es verdad no, no pero está muy bien que nos pongamos en situación y seamos realistas y veamos que hay cosas que son idílicas y que nos va a costar un montón de aplicarlas pero hay otras cosas que sí podemos aplicar y con los que nos encontramos de base muy bien pues si existe el documento negociar con el documento en la mano no el cambio y si no existe pues hacerlo o sea plantearle al cliente bueno pues vamos a cambiar la forma de trabajo para que no vuelva a ocurrir y vamos a hacer este este documento luego también negociar con él porque bueno es complicado saber cuánto vas a tardar en hacer el trabajo y demás pues esa parte negociarla un poco con el cliente porque él ya te va a transmitir que ya te lo que ya se lo has estimado seguramente o que en el proyecto inicial ya estaba vale negociamos el tiempo cuando hay que entregarlo no claro que no sabes cómo estimarlo pues que lo negocies un poco con él y que lo impliques que lo impliques un poco al cliente ¿no? y bueno también ahí aparte de implicarlo también hemos dicho pues de dividirlo y ahí procurar hacer entregas más pequeñas y que se vayan validando para que a lo mejor las estimaciones al hacerlas más pequeñas es más sencillo y respecto a si tenemos muchos imprevistos y muchos fuegos que apagar pues a lo mejor también hay que plantear vamos a parar y vamos a ver un poquito todo lo que tienes porque a lo mejor o hay algo que hemos hecho mal o que se ha entendido mal o hay algo que ellos están trabajando mal que hay veces que también a lo mejor no entienden vale la funcionalidad y no sé bueno también que si en caso de que tengas problemas por incrementarle el coste o cambiarle el coste inicial del proyecto pues bueno intentar negociarlo o repartir y que a lo mejor hay una parte que tú puedas asumir porque el cambio no es muy grande pero otra parte que sí o sí la tiene que asumir el cliente porque ha cambiado de opinión vale lo que comentábamos antes de la gestión del cambio de gestionar los cambios como habíamos dicho muy bien Luis Matizano ¿ya estás mejor? sí ¿se te ha pasado un poquito? ahí el pobre estábamos hablando de lo de la gestión de stakeholders había puesto yo el ejemplo de la implantación del ERP en casa de un cliente para la parte económico financiera vale y os comentaba que por metodologías de dirección de proyectos para evitarnos problemas deberíamos de tener en cuenta no evidentemente no vamos a tener en cuenta de la misma manera al gerente que es nuestro cliente principal que al jefe de contabilidad vale pero si le tenemos que dar determinada información para llevarnos a nuestro terreno ¿por qué? te recomiendo y ahora te dejo sí, sí, sí me enrolla aquí probablemente vayas a decir lo que yo quería decir ¿por qué? porque nos interesa a ver los interesados son todas las personas que tienen algún tipo de relación con el proyecto que nosotros estamos dirigiendo los conocidísimos stakeholders normalmente en empresas pequeñajas nos centramos en el cliente que es quien nos paga y en tener un satisfecho y en otros casos nos olvidamos pues como el ejemplo que os acabo de poner del director financiero del jefe de contabilidad ¿vale? bueno, yo conozco os pongo un ejemplo de más muy claro yo conozco una empresa que se dedica también a implantación de aplicativos informáticos en fábricas desarrolló casi desde cero ya hace años de esto casi desde cero una aplicación que estaba a puerta en lo que era la parte de fabricación ¿vale? de todo el proceso productivo y no tuvieron en cuenta que claro los operarios suelen tener los dedos más grandes que los que estaban desarrollando entonces en la pantalla que se veía hicieron un botoncito esto es real ¿eh? demasiado pequeño ¿qué pasaba? que al cabo de un mes implantado veían que había mogollón de fallos y que no lo utilizaban ya las últimas semanas fueron a la empresa a ver por qué y se dieron cuenta que no habían tenido en cuenta al jefe del almacén que tenía que meter los dedos y que este señor tenía los dedos pues más gorditos entonces o pulsaba dos botones con lo cual tenía que borrar lo que había introducido lo metía mal y al final desechó utilizar la aplicación por eso ese fallo es del proveedor del que estaba dirigiendo el proyecto no de ese pobre señor que si le preguntan te dice oye pues házmelo de la forma más cómoda posible luego le puedes hacer más o menos caso o como tú se lo quieres hacer pero tenerlo en cuenta de alguna manera es fundamental porque es que nos tiran el proyecto es un proyecto fallido cuando realmente podía haber sido un éxito teniendo en cuenta haberle preguntado a eso me refería con lo de la parte de atender a los stakeholders es una realidad ayer ha hablado a Pablo en la ponencia que yo no estaba pero la he escuchado del sabotaje interno de los proyectos por parte de participantes y en ese caso efectivamente puede ser una consecuencia no tenerlos a todos en cuenta lo que pasa es que muchas veces es muy complicado entonces está claro que si te tienes que mojar al final pues el que te tiene que pagar de alguna forma vuelvo otra vez al tema económico que es fundamental no intentemos dejarlo a un lado como si fuera muchísimo menos yo no te he dicho eso al contrario no, no, no me refiero a que muchas veces se cae en eso que lo importante es el proyecto lo importante es facturar está claro está claro hay una forma muy buena de gestionar también como herramienta que nada eso lo hacéis en una hoja de cálculo en una este normal y corriente que se llama la matriz de stakeholders entonces vosotros esto es interno de los superdires de proyectos esto no se lo paséis a nadie por favor pero se suelen poner unas anotaciones un poco de aquella manera para que te valgan a ti como director de proyectos tal forma que pones el cliente que espera al cliente que objetivos tiene cada cuánto te tienes que comunicar con él oye pues este señor espera o le gusta que todas las semanas le mande cómo va el proyecto y capturas de pantalla o si os interesa hacerlo o si no vale pero una información muy fluida o que le llame por teléfono otro interesado el señor del almacén pues con este señor cuando lleguemos a esta fase nos tenemos que reunir al menos una vez y a lo mejor la reunión es pasar por la fábrica y hablar con él un cuarto de hora y preguntarle y ponerle de tu lado evidentemente no estamos gestionando a ese stakeholder vale vamos de igual manera al cliente principal vale que al otro pero los tenemos identificados en la matriz esta que hacemos identificarlos ponemos los objetivos ponemos el interés que tienen en el proyecto y ponemos también de qué manera el poder por así decirlo el poder o de qué manera nos pueden tirar o beneficiar en el proyecto si nosotros tenemos eso identificado sabemos oye pues con este tenemos que hablar más porque si el director financiero habla maravillas del programa que nosotros estamos implantando nos va a echar un capote desde el punto de vista de la satisfacción al cliente que es quien nos paga y desde el punto de vista de los que lo tienen que utilizar es muy importante esa matriz os digo que es tan sencillita como las columnas que os acabo de citar pero es muy importante tenerlo claro desde el punto de vista de comunicación de información que le vamos a mandar de ponerlos de nuestro lado vale y no podemos tratar a todos igual efectivamente porque unos tienen más poder que otros así es bueno sigo es que os cuento un montón de cosas me voy a quedar sin presentación porque voy adelantando hoy aquí todo vosotros ya nos habéis contado ya no queda nadie vosotros hoy otra vez me olvido de vosotros ¿ved? una mala gestión mía del cliente no es que los veo tan concentrados a los dos con el ordenador y la verdad es que miro de Miriam para allá muy mal pero Miriam cuéntanos vosotros decidme cuando me olvide de vosotros no os he intencionado de verdad no me digas eso ¿qué te acabo de decir? que una mala gestión total por mi parte porque no estoy dirigiendo un proyecto sino esto estaba controlado te lo digo yo ahora cambio ahora cambio ahora vosotros os olvidéis me centro en ello no es broma Miriam ven a cuéntanos que avancemos o Juan Carlos me da igual que te he dicho a ti pero cualquiera de los dos en el que el cliente cambia los requisitos que tenía lo que tenía pensado inicialmente lo que pensamos que sería una buena solución sería hacer una definición de los requisitos la cual son acordados con él y esta definición es firmada por el cliente para que luego no pueda rechistar o si rechista decirle oye mira lo que firmaste además de tener el alcance del proyecto bien definido y tenerlo claro muy bien para el compromiso del cliente ahí es esencial a ver si lo digo yo creo que muchas veces el cliente tiene miedo a comprometerse pero porque no sabemos explicarle al cliente lo que vamos a hacer y por eso el cliente muchas veces le da miedo lo que decías tú antes de cerrar tú entonces debemos hacer un buen alcance de proyecto definiendo muy bien lo que vamos a hacer y en ese momento si está muy bien definido hacer que el cliente se comprometa con ese alcance muy bien para el segundo punto que sería si no tienes bien definido o no vas a llegar a tiempo para hacer el trabajo pensamos que hacer un plan informal llevando seguimiento con el cliente pero un plan en el cual se marquen unos hitos cortos por ejemplo la metodología en Scrum yo la he usado personalmente y los hitos que se marcan son semanales y ahí a ti te da tiempo a ver si llegas a hacer esos hitos vas a saber que si lo vas haciendo todo vas a llegar a tener el proyecto a tiempo y el tercero que sería lo de apagar fuegos yo en esto estoy un poco no sé por donde ir pero sería hacer valoraríamos el impacto de los imprevistos y sobre ello pues haría una toma de decisiones Muy bien la parte del seguimiento lo que hemos dicho antes que no nos pare ese análisis ¿vale? ¿Qué beneficio nos aporta la dirección de proyectos? Más eficientes en nuestro trabajo que esto lo estamos viendo entregas a tiempo mayor satisfacción de cliente equipos más comprometidos minimización de riesgos nos preparamos ante desastres eso sí parece que nos escandaliza cuando lo pongo lo de la parte de los riesgos y prepararnos ante desastres ahorro de tiempo y dinero se gestionan mejor los conflictos se trabaja mejor se ponen en marcha ideas y se aprovechan nuevas oportunidades y eso va muy relacionado con lo que he contado antes las ideas que se generan en el equipo nos estamos olvidando de una mina que tenemos internamente o que somos cada uno de nosotros que son las ideas que se generan cuando estamos dirigiendo un proyecto y más si tenemos la suerte de tener a técnicos o a gente que esté trabajando con nosotros por favor hacer por escucharles y por atender esas ideas y que de ahí se puedan desarrollar proyectos esto lo están aplicando organizaciones grandes lo que se conoce como cultura de la innovación de cómo se coge la idea cómo se selecciona esta la vamos a desarrollar esta la guardamos en el tintero esta no nos vale intentar hacerlo que tenemos la suerte de ser pequeñitos ser más flexibles y de poder implementar este tipo de cosas sin que os cueste nada ¿vale? bueno y ahora ¿qué necesitamos para que un proyecto funcione? suerte suerte factor importante Pablo di que sí ¿qué más necesitamos para que un proyecto funcione? aparte o solo suerte ¿qué más? a ver Pedro implicación del cliente que estamos diciendo siempre ¿vale? implicación del cliente ¿vale? o que queden muy claros los objetivos de ese cliente gestionando bien cliente y resto de stakeholders ¿me vale? ¿qué más? el equipo ¿qué más? recursos y herramientas recursos ¿quién? ah que no sabía quién me había hablado recursos y herramientas sí señor ¿qué más? Miriam a ver si participáis participáis que sea realista que sea realista vale luego os voy a comentar también la parte objetiva muy bien era Miriam Juan Carlos pero muy bien pero vale vale hacéis un equipo un trabajo en equipo que está muy bien Luis ¿qué más? no me puedo creer que ninguno me hayáis dicho director de proyectos me ha dolido eso ¿eh? claro o sea os pregunto estamos aquí hablando de superdiles de proyectos ¿está dentro del equipo? vale venga si queréis acepto barco como animal acuático lo acepto pero no os lo habíais dicho lo tenéis que haber separado y haberlo matizado os pregunto ¿qué necesitamos para que un proyecto funcione? y me decís un montón de cosas que es así incluyendo la suerte de Pablo y no me decís el director de proyectos y todas las funcionalidades y todo lo que tenemos que hacer nosotros que somos superdiles de proyectos os comentaba antes lo de superdiles de proyectos lo comentaba Dolores Aconchi con lo de un evento al que estuve el Pechacucha que nada son eventos que te invitan como ponente y haces una presentación durante seis minutos y algo con un slide que se pasan de forma automática cada 20 segundos yo ahí me metí una presión yo acostumbrada a controlar yo el mando y cuando paso voy para atrás y para adelante pues esto se pasa automático ¿no? y yo dije no, yo tengo que hablar del director de proyecto y de los poderes que tiene el director de proyecto entonces os quiero matizar de forma muy rápida eso porque es que en realidad es muy importante que todos los que estamos dirigiendo proyectos seamos conscientes de la cantidad de información que manejamos y del poder que tenemos que muchas veces paso desapercibido una vez que lo tenemos nosotros claro se lo podemos trasladar a los demás y ponernos realmente donde estamos entonces os lo comento los poderes que tenemos los superdirectores de proyectos esto es un toque de humor ¿eh? solucionan problemas eso sí es verdad los solucionamos los apagafuegos los solucionamos los directores de proyectos porque sabemos cómo va el proyecto sabemos qué equipo qué persona del equipo tenemos para solucionarlo sabemos cómo lo vamos a acabar ponen y quitan días al calendario cuando replanificamos cualquiera de nosotros ¿no? consiguen recursos donde no los hay quitamos ponemos eliminamos esto ya no nos vale lo vamos a hacer de esta otra manera ven el futuro ¿saben lo que va a pasar? nosotros si dirigimos y gestionamos bien los proyectos sabemos lo que va a pasar imaginaros un proyecto que acaba en enero del año que viene a mí me preguntáis oye Ana ¿cómo va a estar el proyecto el 15 de septiembre? y yo como buena directora de proyecto o superdirectora de proyecto te tengo que saber decir y te sé decir cómo va a estar el proyecto en cuanto a coste estimado claro evidentemente no ha pasado el tiempo real y el coste real no lo tengo pero lo que está planificado y como debería de estar según las líneas base que yo he marcado te lo puedo decir con exactitud cómo va a estar el proyecto el 15 de septiembre qué entregables se tienen que haber realizado cuánto nos habremos gastado qué personas están trabajando en el proyecto ¿vale? en qué fase estamos todo eso lo sabemos con lo cual vemos el futuro ¿qué serio? estáis poniendo con los poderes del superdire y pueden estar en varios sitios a la vez ¿por qué? porque nos reportan nosotros estamos viendo lo que nos están reportando estamos en varios sitios a la vez estamos detrás del técnico que está haciendo una cosa y del otro que está en casa del cliente que también nos está reportando con lo cual tenemos poderes que solamente las organizaciones los tenemos los directores de proyectos y los poderes es la información ¿vale? nosotros contamos en el contexto de proyectos con más información que nadie con lo cual sacar ese máximo partido y para eso tenemos que saber planificar bien tenemos que hacer el seguimiento y control tenemos que saber cómo ejecutar los proyectos cómo cerrarlos todo lo que ha salido aquí y que vamos a ir viendo y más cositas que habéis dicho que necesitamos para que un proyecto funcione y sea todo 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 un éxito los objetivos claros que han salido la planificación que también ha salido con la parte del alcance el equipo los stakeholders comunicación y control más cositas pero lo que ha salido lo que habéis dicho aquí tampoco os había pasado la presentación antes ni nada de eso ¿eh? bueno quiero diferenciar entre proyectos y trabajo operativo ¿cuál es la diferencia? no me lo leáis decídmelo de palabra ¿cuál es la diferencia? ¿entre el trabajo que hacemos diariamente? os acabo de hacer así y os he dado la clave algunas veces efectivamente el trabajo operativo es repetitivo y el proyecto es algo único y temporal ¿vale? vosotros lo tenéis muy claro por el tipo de organizaciones en las que estáis pero hay otras organizaciones en las que nosotros trabajamos que no lo tienen tan claro y es muy importante identificar eso ¿cuál es el trabajo operativo? lo que tenemos que hacer pues cuando entramos tenemos que yo que sé no sé o ¿cómo se gestiona el contacto con el cliente? pues es meterlo en el CRM tal 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 si lo hacemos nosotros sería trabajo operativo mientras que estamos implantando un RP en casa del cliente es un proyecto ¿vale? os lo matizo que lo tenéis muy claro pero me gusta también aclararlo bueno el contexto mira, le ha salido también lo que comentaba Dolores el contexto de la dirección de proyectos sus proyectos como lo de la casita ¿vale? de la fase de vivienda pasaríamos a proyectos programas porfolios y el plan estratégico de la organización también para que lo situéis objetivos del proyecto esto seguro que os lo han dicho también 800.000 veces ¿no? lo de los objetivos smart ¿os suena? ¿no? pues os lo digo yo os lo digo yo ahora bueno el mayor objetivo esto ha salido que es el principio el mayor objetivo es el propósito último del proyecto ¿por qué se hace? que es lo que hemos comentado también antes pero un objetivo esto nos vale para objetivos del proyecto para objetivos personales para objetivos de lo que sea cualquier tipo de objetivo acordaros de lo de smart porque tiene que ser específico concreto tiene que ser medible para que se sepa que realmente lo hemos alcanzado tiene que ser alcanzable realista que por ahí ha salido también ¿no? tiene que ser algo viable para hacerlo Juan Carlos me parece que lo había dicho ¿no? relevante relevante para que motive normalmente cuando a nosotros nos llega un proyecto para el cliente ya es relevante si no nos molesta en agarrar el teléfono y en reunirse con nosotros para que nosotros le presentemos la solución que le vamos a dar y tiene que ser medible en el tiempo eso os vale para cualquier proyecto cualquier objetivo que os marquéis también en la parte personal de metas oye pues yo quiero llegar a tal sitio son las claves para definir buenos objetivos que muchas veces nos ponemos objetivos yo la primera que digo madre mía ¿dónde voy con esto? bueno restricciones del proyecto de esto os habló Pablo ayer ¿no? las tres restricciones que tenemos alcance coste y tiempo están íntimamente relacionadas sabéis que tocando unas indirectamente estamos también tocando las otras si tenemos las tres restricciones en un proyecto ¿qué podemos hacer? ¿podemos abordarlo o no podemos abordarlo? a mí llega un cliente os pongo un ejemplo que he visto la cara de Pablo a mí llega un cliente que me dice a ver esta este cacharro tiene que tener este pasa a diapositivas tiene que tener puntero láser pero el fabricarlo sin puntero láser vale x el fabricarlo con puntero láser internamente yo sé que vale x más y ¿vale? en cuanto alcance tiene que tener puntero láser en cuanto a coste el cliente me dice que no le puede costar más de x y en cuanto a tiempo yo sé que en fabricar esto tardo una semana y el cliente me dice que lo tengo en tres días tengo las tres restricciones ¿qué pasa? importante identificar las restricciones que tenemos en los proyectos porque a lo mejor nos encontramos con proyectos que no podemos ahorrar y tenemos que decirle oye espérate esto en dos semanas es imposible las otras dos restricciones vale tú me dices que te lo hago por tanto ve ahí ya mis cuentas y tal pero te lo hago por tanto y tiene que tener puntero láser te lo puedo hacer pero en dos semanas no quito restricción del tiempo o te digo no te lo tengo en dos semanas pero me tienes que pagar más porque tengo que meter a otra persona dentro del proyecto por tal estoy tocando otra restricción de coste tener muy clarita no sepáis simplemente que hay tres restricciones que eso lo sabéis porque os lo contaron ayer pero para que tengáis claro en qué afectan ¿vale? y cómo podéis jugar con ellas ¿vale? que calladito María Luisa ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿te está gustando lo de los proyectos? sí es que para mí es un mundo es súper chulo también te voy a decir yo que me encanta pero no pero es muy bonito además es que abarca muchísimo es muy chulo es muy chulo bueno esto también lo conocéis porque seguro que os lo contaron ayer los cinco grupos de procesos ¿no? ¿no os lo comentaron ayer? pues lo comento yo tenemos os hablo de forma genérica sí, imagino que sí es que vamos me extrañaría que Pablo os lo hubiera contado sin hablaros de los grandes cinco grandes grupos de procesos ¿vale? esto es a nivel genérico yo la verdad es que comparto esta visión porque queda muy clarito muy clarito lo que es la secuencia dentro de un proceso y cómo interactúan los procesos de inicio procesos de planificación procesos de ejecución y control que si os fijáis claro esto es de cajón ¿no? cuando empezamos a ejecutar el proyecto empieza a correr es cuando tenemos que empezar a controlar antes no tiene sentido que hagamos ese seguimiento y control y por último el cierre esto se puede retroalimentar de cierre podemos pasar a planificación otra vez o incluso pasar otra vez a inicio porque hemos redefinido otro proyecto ¿vale? pero lo básico es esto ¿qué pensáis que hacemos en cada uno de esos grupos de procesos? ¿así qué pensáis? ¿qué pensáis que se hacen inicio? ¿te ha tocado? ¿te he mirado? ¿iniciar? ¿y qué es iniciar? ¡jo! me encanta estos dos son la caña ¿eh? el micro por favor ahí ¿qué es iniciar? a ver los procesos de inicio del proyecto tomar requisitos fenomenal definir el alcance ¿qué tipo de cosas? eso es eso es eso es planificación ¿qué hacemos en planificación? si es que lo sabéis si por eso os pregunto yo ¿iniciar? venga ¿qué hacemos en planificación? bueno lo digo yo en iniciar en procesos de iniciación os voy a dar la clase así en procesos de iniciación lo que hacemos es iniciar en procesos de planificación lo que hacemos es planificar en procesos de ejecución lo vamos a ir viendo pero los has dicho bien o sea es iniciar pero es lo que hemos dicho requisitos alcanza alcanza hay veces que te lo ponen en planificación en planificar lo que vamos a hacer es sacar todo lo que tenemos que hacer todas las tareas y ponerlas en calendario os estoy simplificando mucho mucho muchísimo pero bueno para que nos entendamos todos ¿no? eso sería planificar todo lo que tenemos que hacer establezco una secuencia lógica que lo había comentado antes Conchi y lo meto en calendario dime ¿y la planificación no harías la estimación del coste? sí, también sí, lo vamos a ir viendo luego lo que quiero es verlo a grosso modo ¿vale? en ejecución es cuando empezamos a correr cuando ya todo el equipo sabe lo que tiene que hacer sabe oye, pues yo el día 1 de septiembre me toca desarrollar tal cosa y lo saben y saben perfectamente lo que tienen que hacer y nosotros en seguimiento y control también sabemos cuando tenemos que ir recogiendo los informes de desempeño que es el grado de avance que es cuando vamos a Pepito y le preguntamos oye Pepito ¿cómo llevas la actividad desarrollo de la funcionalidad no sé qué? y te dice Pepito pues llevo un 50% eso lo hacemos ¿no? lo hacemos así como lo acabo yo de decir claro que tú no has de contestar en 50 te dicen menos pero te dicen un 25 un 38,8 no os lo digo porque yo la parte de desarrollo luego os lo comentaré en planificación me adelanto en la parte de desarrollo claro yo iba a mi equipo cuando empecé a dirigir proyectos yo ahí de superpardillina y tal tenía experiencia ¿vale? desarrollaba en Java y .net que era lo que yo llevaba con lo cual más o menos sabes lo que va a tardar pues en base a lo que tardabas tú por tu experiencia ¿no? pero sabías que tenías compañeros que iban más rápido y otros que pues a lo mejor se dormían un poco mirando las paredes y yo me acuerdo que iba y decía Oscar dime cómo llevas la tarea tal un 38,8 por eso te he dicho lo de 38,8 y decía 38,8% yo cogía metía el porcentaje de avance iba otro no yo lo tengo que se acababa un 75% me ponía me sentaba con ellos veía realmente lo que habían avanzado y Oscar el 38,8 se había montado una película para calcular el porcentaje o sea tremendo y lo acababa de empezar y el otro que lo estaba acabando casi había tirado dos líneas de código es muy importante os lo digo porque es que eso vamos me sucedió a mí imaginaros el error claro de cómo va el proyecto pues si uno te dice que un 38 el otro un 75 y casi no ha empezado pues imagínate y lo que es un 38 para mí a lo mejor no es un 38 para Dolores muy importante definir esos porcentajes y cómo vamos a recoger esos datos que muchas veces estas cosas tan sencillitas pasan desapercibidas y cometemos errores de eso os voy a hablar después pero yo es que de verdad ahí me quedé súper rayada 38,8 y el otro un 75 pues acabas de empezar ¿cómo que un 75? digo esto me lo va a hacer al día siguiente y por eso ya el 100% digo pero vamos tremendo para eso es importante lo que has anotado antes y que nosotros por ejemplo hacemos es en todos los hitos como están descritas todas las acciones que hay que hacer ir punteándolas entonces cuando pasas el reporte ves lo que realmente está hecho y lo que no vale y quien hace esa estimación eres tú el director de proyectos no lo hace el que estaba programándolo vale también es bueno que tengamos en cuenta el que está programándolo luego lo vamos a ver en la parte de planificación Horacio es bueno pero pero tú ya llevas tú ya llevas la idea sabes exactamente qué está desarrollado y qué no vale aplicando buenas prácticas en dirección de proyectos y siendo super dire vale da exactamente igual que tú tengas experiencia en el proyecto en teoría en el proyecto que vayas a dirigir o no siempre que sepas cómo recoger esas estimaciones cómo contrastarlas cómo hacer ese seguimiento y control adecuado te daría exactamente igual evidentemente tienes que tener un apoyo y una confianza muy grande en lo que es una dirección técnica o en los técnicos vale para que no nos la cuelen y nos digan que algo que se hace un día nos digan que se tarda una semana porque eso evidentemente estamos perdiendo por ahí vale pero teniendo esa confianza o esa dirección técnica podríamos dirigir cualquier tipo de proyectos independientemente de los que conocemos nosotros vale luego vamos a ir profundizando más en esto bueno os decía la parte de procesos de ejecución cuando empezamos a andar cómo hacemos el seguimiento y control que eso es lo que os acabo de decir viendo lo que son informes de desempeño viendo los entregables si realmente está todo como se tiene que hacer es decir seguimiento y control que todo vaya según lo tenemos previsto que es lo que nosotros queremos y por eso hacemos ese seguimiento vale y por último los procesos de cierre que es cuando ya nos van a dar os de que voy a ir profundizando en ellos mirad esto del penbook vale metodología ya os he dicho que no voy a profundizar en metodología pero si quiero que os hagáis idea de lo que es una dirección de proyectos completa vale estos son los 42 procesos que se gestionarían en un proyecto grande vale según la certificación PMP según el PMI muchos los estamos haciendo nosotros implícitamente con lo cual no os asustéis hasta de constitución del proyecto eso es ya cuando nos lo firman o nos dan el OK para hacerlo identificar los interesados esto se nos olvida pero es lo que acabamos de decir vale de oye que nos acordemos del contablo nos acordaros de los deditos gordos vale cuando hagáis identificación de stakeholders el plan del proyecto recoger requisitos definir alcance crear EDT de eso os voy a hablar definir actividades secuenciar actividades estimar recursos que lo comentaba Miriam antes desarrollar el cronograma estimar costes determinar el presupuesto todo esto serían procesos que tendríamos que aplicar no todos pero saberlos y conocerlos para dirigir bien un proyecto os digo que lo estáis haciendo indirectamente vale lo que os quiero trasladar con esta tabla no que os asustéis de los 42 procesos sino que veáis que la dirección de proyectos es un campo chulísimo y amplio y que si queremos podemos profundizar y hacer las cosas super bien vale porque tienen todo 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 muy atado esto viene de millones de directores de proyectos de un montón de sectores que se recogen las buenas prácticas lo que a ellos les ha funcionado lo que no les ha funcionado y de ahí sacan lo que es un librito que lo tienes con las buenas prácticas y los procesos como se seguirían vale pero bueno al margen de eso lo que quiero que veáis es la cantidad de procesos y cantidad de cositas que se podrían hacer para dirigir bien un proyecto que es lo que me interesa que os quedéis vale ja que llevo mucho rato hablando dinámica 2 y lo bien que vendo yo las dinámicas y yo creo que cambia hasta el tono de voz me estoy dando cuenta organiza ah está guay organiza una escapada de fin de semana con amigos a una casa rural esta os gusta porque esta rompe completamente con lo que estamos acostumbrados y encima nos vamos de fin de un fin de semana donde no debe faltar el alojamiento la comida la bebida y contar que van a asistir parejas con hijos y sin hijos y que vamos a tener niños de diversas edades esto lo vamos a gestionar no llamando por teléfono buscando en internet la casa rural que nos guste y llamando por teléfono y reservarlo eso no vale porque somos superdiles de proyecto lo vamos a hacerlo pensando en lo que son proyectos pensando en cómo vamos a recoger los requisitos y las necesidades pensando en la gestión de los stakeholders de los interesados quienes son los interesados de este superproyecto de fin de semana en una casita rural quienes son los proveedores cómo vamos a planificarlo cómo vamos a cerrar el presupuesto cómo vamos a gestionar el equipo que es que nuestro amigo Juan se encargue de comprar la bebida que María se encargue de contratar la casa rural ese es el equipo que tenemos bueno y lo que os tengo ahí de esta es imaginación y a gestionar proyectos lo que quiero es abriros la mente para que veáis luego a mí me lo dicen ganas que estás obsesionada con los proyectos ves proyectos en todo sitio pero es verdad es verdad salen las cosas mucho mejor sin obsesionarse a ver si ahora vais a salir mañana oye espérate que lo voy a planificar todo en su justa medida vale bueno que os apetece o no María Luisa hazme así o algo que no me decís además aquí echáis creatividad para empezar bien el viernes tarde ¿no Benjamín o qué? oye para los que están en casa pregúntales si ven bien el slide y que realmente lo hagan también si quieren que luego nos lo comenten todo ello que se lo pierden gracias a los que están en la casa ¿eh? gracias a los que nos han dado a la casa ah si los sorteamos hasta el mal siempre siempre ¿eh? muy bien siempre muy bien lo que pasa es que la experiencia ¿por qué no lo han pasado? sí sí desde la fase de inicio de planificación ¿qué haríais? pero en base al ejemplito este para que la persona no me diga pues ya no va mi directora de proyectos ella o sea lo tengo clarísimo ¿por qué Horacio? ¿por qué? todo lo que hagas va a estar mal seguro seguro hombre podría ser una stakeholder importantísima puede ser también saber las tareas saber asignar quién va a ser el director de proyectos también ¿por ejemplo? eso viene en la tablita esta que os he puesto al menos que se debata que haya opción que pueda ser alguien más en el acto de constitución del proyecto o sea cuando se define normalmente bien especificado quién va a ser el director del proyecto con nombre y apellido o sea que lo que acabas de decir es así es así que nos lo hemos tomado ahí sí, sí ¿tienes alergia? cortamos a las seis voy, espera que voy un poco de un poco de gusto sí carne, pescado lo primero que me va a ver siempre es romper lo primero que me va a ver es terminar ¿dónde vamos? entonces lo primero es lugar para ello vamos a hablar ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? No, se gestionan aparte, los gestionas como adquisiciones, porque el trato y cómo pueden influir en el proyecto diferente. No, clientes, usuarios, patrocinador del proyecto, que es el que lanza el proyecto, que no tiene por qué ser el cliente. La única diferencia, a ver, podéis llegar a considerar un proveedor como Steve Holder, pero la única diferencia es el trato, cómo lo vas a gestionar tú. Y proveedores lo gestionas mediante adquisiciones. Vas a tener cuidado con el tipo de contrato, con lo que hayas incluido en ese contrato. Desde que un interesado no, un interesado lo vas a gestionar más desde el punto de vista de la comunicación. Cambia. Lo que me está comentando. Los proveedores no se suelen gestionar como Steve Holder, porque se gestionan como adquisiciones. Estás más pendiente del contrato que hayas cerrado con ellos. El tipo de contrato, qué es lo que te tienen que dar, qué informes de desempeño. Varía desde el punto de vista de comunicación, porque los Steve Holders, lo que os he comentado antes de la matriz esta de los Steve Holders, nosotros vamos a tener que poner, si queremos hacerlo bien, cómo vamos a hablar. Pues correo formal, teléfono, correo informal. Y con el proveedor no lo gestionas de esa manera. Pero si queréis aquí para el ejemplo me da igual. Gracias. 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 ¿Echarle imaginación? ¿Echarle imaginación? Sí. Acaba que dejan de ser amigos todos. A ver. Contadme qué está pasando con el proyecto este. A ver por qué es complicado. A ver. Me interesan. Me interesan. Me interesan las conclusiones. Vamos a... Os dejo que no lo acabéis. Porque este proyecto si queréis nos tiramos las cinco horas con este proyecto. No. Está hecho para que no se acabe, ¿vale? Por eso os lo he puesto. Está hecho para que no se acabe. Porque es lo que os digo. Nos podemos tirar lo que nos queda de tarde y echar mañana y parte del domingo. Si queremos planificar algo así bien, ¿eh? ¿Qué problemas nos hemos encontrado? ¿Con qué barrera nos hemos encontrado como SuperDirect a la hora de planificar este proyecto? A ver, Horacio, el micro. Que voy por el segundo punto y aún me quedan los otros seis. ¿Y qué pasa con los dos puntos? ¿Es complicado la recogida de requisitos? ¿Preguntarle qué zona quieren ir? No, no. Es que solo en la recogida de requisitos tienes tanta amplitud que te puedes pegar ahí horas y horas y horas. Además, es fundamental para no salir riñendo el fin de semana. ¿Y cómo gestionamos eso? Cuando tenemos un montón de interesados. Porque imagina... Vamos, supongo que como mínimo has preguntado cuatro amigos, ¿no? ¿O vamos tres? Yo qué sé. Le preguntamos a todos. Ahí tenemos cuatro amigos. Cada uno con diferentes opiniones. No, pues yo, casa rural, no. Yo prefiero un albergue, no. Yo prefiero un hotel de cuatro estrellas, resort, no sé qué, no sé cuánto. No, yo prefiero... ¿Cómo hacemos eso? Sin preguntar. Directamente contrata a su fuera. Un albergue de forma unilateral y el resto se acomoda. Ah, y el micro, es verdad. Gracias, Dolores. Que se nos había olvidado. Ya para sí. Eso debe estar cerrado porque sin ninguna forma de ponerlos de acuerdo. Entonces, con toda seguridad. Los solteros que eran una cosa, los que van con niños pequeños otra, los que van con adolescentes otra. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo se os ocurre que se podría gestionar? A ver, ¿alguna solución tenemos que dar si no se nos desmonta el proyecto y no tenemos trabajo y tenemos que tener trabajo? Pues... El plan debe estar definido de antemano, ¿no? Yo creo que podemos dar alternativas más o menos elaboradas. Yo creo que pones... Y ir guiando a nosotros las decisiones. Pones un director de proyecto y al que le venga bien que se apunte y el que no a la siguiente. En este tipo de proyectos sí lo podemos hacer, en nosotros no podemos hacer eso. Pablo proponía. Pablo es que no está, pero ya que lo ha propuesto él. Sí, claro. Él una de las cosas que proponía era Doodle. La herramienta esta en la que todos pueden participar. Exacto. Y que se vota y tal, ¿no? Correcto. Y lo que salga. Una opción. Es la mejor. Y luego uno decide. Vale. No, no, no. La mujer de es la que decide. Es la que decide. Es la que al final toma todas las decisiones. Bueno, estamos viendo que es complicado la parte de recogida de requisitos. Sí, que está claro. Que es complicada la parte de este, hijo. El de planificación. ¿Quién ha llegado a planificar algo? A ver. ¿Nos ha dado tiempo a planificar? ¿A identificar alguna actividad que tengamos que hacer? Nosotros no. Ah, venga. Muy bien. Contadnos. No, no. Planificación. Búsqueda de la disponibilidad de los días de todos los que vayamos. Vale. Búsqueda de los sitios. Vale. Búsqueda de los sitios. Negociación de lo que estamos dispuestos a pagar. Cerrar el acuerdo diciendo, pues, vamos a este sitio, estos días, para este precio. Aceptación por parte de todos los que vamos. Búsqueda también de necesidades especiales para niños y adultos. Y acordar los medios de transporte. Vale. Unas cuantas actividades. Nos tendrían que salir tropecientas mil más, pero unas cuantas. Vale. La parte del presupuesto. ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha costado? ¿No nos ha costado? ¿Quién cierra eso? La parte de gestión del equipo. ¿Hemos repartido tareas entre los que vamos de fin de o no hemos repartido tareas? No hemos llegado ni a repartir. No hemos llegado. No hemos dado tiempo. No hemos dado tiempo. Estoy buscando representar. Conclusiones. Que saquemos de esto. Puff. Que uno tiene que dirigir. Puff. A ver, perdona, que no. Que uno tiene que dirigir. Que uno tiene que dirigir. Sí. ¿Qué más conclusiones? El puff que ha dicho. Horacio, Dolores, ¿qué más conclusiones? Que hay muchos más requisitos de los que nos pensamos y de los que plasmamos delante de un cliente. Que si los piensas bien y con tiempo hay muchas cosas ocultas que no las vemos. Así es. Así es. Así es. Bueno, pues este ejercicio lo hago principalmente para que salga la parte de requisitos. No pretendo que se planifique un fin de semana. Hay gente que lo hace, ¿eh? Ha habido cursos que les he puesto la dinámica. Si coincidía que a lo mejor había alguien que se iba a casar, que me han coincidido. O chicos o chicas le he hecho la dinámica de organizar la boda. Ya a la hora en la parte de tareas. De organizar la boda repartiendo lo que son las tareas. Todas las tareas que tiene que hacer. Cómo las planifica. Y luego me han puesto un correíto y me han llamado. Dice, oye, que lo que hice luego lo hice tranquilamente en casa. Dice, me ha salido todo estupendo. Dice, si no me hubiera vuelto loca. O sea, que funciona. Funciona hasta en este tipo de proyectos. Bien, esto lo hago como introducción a la parte de requisitos y de alcance. ¿Vale? Que es de lo que os quiero hablar ahora antes del descanso. ¿Cuándo debe comenzar un proyecto con un cliente? ¿Y qué preguntas clave debemos de hacernos? Mirad. Preguntas. A mí todas las preguntas clave, yo que soy preguntona. No lo era, pero me he vuelto. Y creo que es importantísimo que nos preguntemos constantemente un montón de cositas. Preguntas que tenemos que hacernos antes de comenzar un proyecto. ¿Qué espera el cliente con este proyecto? ¿Por qué se realiza? ¿Por qué está dispuesto a pagarnos si es un cliente externo? ¿Qué requerimientos tengo? ¿Qué tiene que cumplir? ¿El proyecto? ¿El entregable? ¿Requerimientos del producto? Mira, lo acabo de matizar. Requerimientos del proyecto y requerimientos del producto. Oye, pues quiero que haga esto. Y del proyecto, quiero que me lo entregues en un mes. ¿Vale? ¿Tengo tiempo límite para su realización? ¿Cuento con los recursos necesarios? ¿Recursos en cuanto, recursos materiales, herramientas? ¿Y la parte del equipo es viable? Yo creo que he trabajado en empresas grandes y os vuelvo a remitir a la parte de desarrollo, que es donde se ven más claros los proyectos. El comercial, claro, no era técnico. El comercial vendía. Vendía proyectos que luego te llegaba con lo que habías cerrado y decías, ostras, guapo. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Y lo has dicho en este tiempo? ¡Fenomenal! Ahora te pones tú, aprendes y lo haces. Porque esto... Importante lo de la parte de la viabilidad. Que lo tengamos en cuenta. Esto teníamos que estar todos los de la empresa concienciados. Tener una noción amplia de lo que es un proyecto. Porque no pasarían esas cosas como lo que os acabo de contar. ¿Cómo garantizamos que se ha finalizado? Lo que os he ido comentando. Que son claves para que el cliente quede contento y el proyecto sea un éxito. ¿Vale? Os he ido matizando. No sé si habéis ido tomando notitas. Pero cositas importantes. Luis, mira a ti. Ahora me has caído así, tú como de frente. Roberto, tú no ves bien desde ahí. Me pones un poquito. Si te quieres sentar al lado de María Luisa... No, no, pero ahora sí. Ahora se han podido para... Es que te veo un poco así. Mirar. A ejemplos de plantillas. ¿Vale? Para recoger requisitos. Matriz de rastreabilidad de requisitos. La de arriba es bastante curiosa e importante. Se une lo que es el requisito, una descripción del requisito, con los objetivos del proyecto y con el entregable. Que eso no solemos hacerlo tampoco. Pues el requisito es que el pasadiapositivas sea alargado. ¿El entregable cuál va a ser? El pasadiapositivas alargado. Ah, pues es un requisito muy tajante. ¿Vale? Pero pensar en esto. Para que el cliente vea que lo que nos ha pedido, se lo estamos entregando. Con algo tangible o visible. ¿Vale? En el caso de software. Así nos estamos garantizando también que el cliente quede contento y que diga que efectivamente le estamos dando lo que él ha contratado. ¿Vale? Mirar estos de Inteko. Los tipos de requisitos. Esto lo tenéis colgado ya en la parte de Believe. Es una guía, ¿vale? Para gestionar bien los requisitos de Inteko. O sea, que esto lo bajáis junto con la presentación. Para que lo tengáis porque está bastante curioso. Te hablan de los tipos de requisitos, de herramientas para gestionarlos. Yo os he cogido algunas diapositivas aquí de esto, pero que tenéis el documento completo. ¿Vale? Tipos de requisitos. Requisitos de negocio. Requisitos de usuario. Requisitos del sistema software. Restricciones. Lo que hemos dicho. Tiene que ser alargado y no de goma que bote. Al menos os hacéis ahí una idea de los tipos de requisitos. Esto es el desarrollo de cómo se obtienen. Búsqueda de requisitos. Identificar a quién. Con quién nos tenemos que reunir. Con quién tenemos que hablar. A quién le tenemos que pasar una encuesta. A quién le tenemos que enseñar un prototipo para recoger los requisitos. Eso, pensarlo. Definición de requisitos. Escribirlos, por favor. Que todo lo que queda escrito, a lo mejor nos ponemos a escribir y luego nos damos cuenta que no lo tenemos ni nosotros tan claro. ¿Nos ha pasado eso? Que muchas veces nos enfrentamos... ¿Cómo se llama esto? Ahora ya estoy con otra cosa. ¿El síndrome del papel en blanco es o algo así? ¿Os suena? Sí. Que nos tenemos que poner a arrancar a escribir un proyecto o a escribir cualquier cosa y hasta que no empiezas a poner lo primero parece que te cuesta. Pues escribirlos. Escribirlos porque a lo mejor no lo tenemos claro nosotros. Y si no lo tenemos claro nosotros, vamos mal. Verificar los requisitos. Lo que decís antes. Que el cliente se comprometa. Que el cliente acepte lo que nosotros hemos puesto ahí y que entendamos los dos lo mismo. ¿Vale? Que entendamos los dos que es esta camiseta negra y no que es gris oscuro. Porque muchas veces, y más en la parte TIC, que somos todos, no hablamos el mismo idioma. Nosotros entendemos una cosa y nuestro cliente o quien lo valida entiende otra. Y ahí tenemos un error de comunicación básico que es muy sencillo de solucionar. Revisión de requisitos. Se salen un montón de requisitos. Vamos a priorizarlo. ¿Qué es lo importante? Esto lo tenéis también en el documento de INTECO. Y técnicas de recogida de requisitos. Lo que os acabo de decir. Las que solemos utilizar. Reuniones. ¿No? Cuando nos reunimos con el cliente. Encuestas. No sé si pasáis encuestas para recoger requisitos, pero también es interesante. Y lo estamos dejando por escrito. Es una herramienta bastante sencilla y bastante interesante. Casos de uso. Que los que somos TIC, seguro que alguna vez los hemos utilizado. Identificando actores, escenarios y cómo van a utilizar. Y para mí una de las claves que cada vez se utiliza más. Porque además es muy visual. Que la estuvimos comentando también el otro día en el taller que di el viernes pasado. Es la de los prototipos. Con los prototipos nos evitamos un montón, un montón, un montón de problemas. Y le estamos enseñando que el prototipo puede ser un dibujo del pasadiapositivas. Que el prototipo puede ser un mockup. O si tenemos un diseñador que ya es capaz de hacer el diseño, que le presente el diseño. Y te diga, no, pues yo no pensaba que esto era así. Yo pensaba que iba a ser más impazante. O que ibas a meter más imágenes. O una presentación, un vídeo. Todo eso puede ser un prototipo. Lo que estamos haciendo con los prototipos es que el cliente sepa de antemano lo que le vamos a entregar. Y que luego, cuando se lo entreguemos, nos lleve la sorpresa de que sea, ostras, si esto no es lo que yo quería. Pero si yo te había entendido que... ¿Vale? Y prototipar es muy sencillo y os evitáis de verdad un montón, un montón de problemas. Gestión del alcance. Que es también de lo que hemos ido hablando. Bueno, pues gestionar el alcance. Es ver qué es lo que se necesita para que el proyecto sea un éxito. Ni más ni menos. Y digo que lo de ni más, acordaros del ejemplo del chico este que tenía yo de programador, que se acercaba al cliente por detrás y le decía, oye, modifica tal cosa. Que no bañemos en oro el cliente. Que eso tiene también una denominación que se llama así. y es cuando y cliente te pi... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.